¿Por qué tendría que arrancar si no he hecho nada malo? Yo creo que esa cuestión de arrancar es si te metiste con las organizaciones porque te van a llevar preso, pero si no he hecho nada, solamente me he mandado algunas cagadas, dejar pasar unos tipos, problemas del trabajo. ¿Pero por qué quieren que confisque? Oh, concheto madre, el chat, concheto madre. Me tienen cansado, cabrón, de verdad. ¿Por qué? Dígame una buena razón para confiscar si no debería... ¿Por qué unir del país? Dime esa weá. A ver. Carlos Plaza, concheto madre, ¿por qué? Coca de piña, ¿por qué? A ver, dame una buena explicación, concheto madre, para pedir la cagada de... No voy a jugar más hasta que esos dos culiados me respondan por qué. A ver. Responde, pajarón culiado, al toque. Responde. ¿Qué weá, chaval? ¿Por qué tengo que arrancar el país? ¡SAMO, CULIADO! Dime, Carlos Plaza, concheto madre. ¡Dime! ¡Dime, Carlos Plaza! Pensé de que iría con la familia, no se enoja, pero... ¡Eh, ven, chico, te quería de que ir con la familia! ¡Oh, concheto madre, cállate! ¡Oh, concheto madre, cállate! ¡Me va del paro! ¡La cámara no está! ¡Pierta las luces! ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta! ¡No pude descansar! ¡Hay un niño! ¡Hay un niño ahí! ¡Hay un niño ahí! ¡Corre! ¡Me agarro, amigos! ¡Me voy! ¡No, la tiene, la tiene agarrada! ¡La tiene agarrada! ¡Suéltala! Bueno. Bueno, muchachos, nos vamos, vámonos, vámonos. ¡Adiós! Bueno, muchas gracias, lo siento. ¡Amigos, ayúdense! ¡Estoy en otra dimensión! Vamos a tener que reportar esto a nuestro jefe. ¡Estás más feo! Perdimos a una compañera, se la llevaron a Orká, lo vi todo. ¡Adiós, la mirada ahí en el piso! ¡Señor! ¡Me tienen que tomar foto! ¡Señor! ¡Le dejamos un fantasma más! ¡Le dejamos un fantasma más! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡La acabó, Paty! ¡Fuimos a ver de un fantasma y lo dejamos otro, blablabla! ¡La señora va tan furiosa con nuestro servicio! ¡Patty, esa está morida, boludo! ¡Patty, ¿estás ahí? Aunque sea en el... ¡Hola! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Type in! ¡And here are your choices! ¡No, no, no! ¡Pero ser para el otro lado! ¡Pero ser para el otro lado! ¡Pero ser para el otro lado! ¡Sí, desvelamos! ¡Mira, mira, espera, pa, 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 pa! ¡Pero, mira! ¡Estoy poniendo el factor desvelado que ya lo descontaste! ¡Por ahí vamos a la final, pato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es que eso cambia las cosas! ¡Pero si ya no íbamos a la final! ¡El desvelado está... ¡De hecho, te toca a ti! ¡Pero le he encontrado el desvelado ahora! ¡Pato, vos estáis buscándote los combos los higos con Chetumare! ¡Quieres que te boxean! ¡Tú que...! ¡Ah! ¡Pero si vos no entendí! ¡No te vas a quedar de hueá! ¡Ese es el que no entienda! ¡Vos estáis todo volado con Chetumare! ¡Especial a la borrea con los higos! ¡Leo me parece que le faltó dosis! ¡Ah! ¡Qué una c... ¡Una c... Llega y dice ¡Viste que salió el nuevo Amnesia! ¡Oh, el conch de tu madre, weón! ¡Oh, weón! Es que cada quien le diga algo al mongolo culiao, weón Si weón no ve que venimos jugando Amnesia hace dos días Por la previa que viene ese juego Que mañana sale Que ya está todo listo El stream es mañana Está en el título de la weá Dice Haciendo la previa para Amnesia Revir Y el conch de tu madre viene así Criendo con los coques ¡Ah, weón no! De nuevo no había ido igual ¿Qué pasa? Lo voy a generar en los platos A Braulio Le dieron Por el ano Y a Jorge Le dieron palta Mala tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, hoy día está preparado, casi la cago. Me di cuenta que me tiraste la señal. ¡Ya era hora! Puta, les dije, tal vez jueves, tal vez el viernes y no fue ninguno de los dos, tal vez, me desaparecí, me aproveché de tomar unas mini vacaciones. Sé que hay que descansar también, hay que descansar. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a poner la camioneta al toque. Muchas gracias a don Israel Monsalves, que nos manda 100 estrellazas. Buenas, profe, pensamos que Pac lo había hecho hecho a Pino. Él me va a hacer hecho a Pino a mí, lo desarmo. Lo desarmo para estar en la cabeza. No, no hay borde negro aquí. Borde oscuro, borde sin luz. No, empezamos con la huella, la palabra prohibida. ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos a Resident Evil después de un par de días. Pero volvemos con todo. Volvemos con todo, Jhonis. Comí completo. Comí, no, estaba comiendo comida china. Que de hecho me había sobrado un poquito la tarde y bueno, no comí. Todo me pegó una siestita y estoy listo. Estoy listo para el día de hoy. La secretaria no pasaba por acá, no alcancé a ver quién fue el que comentó eso. ¿Para cuándo ras, profe? No lo sé. ¿Por qué? Prende un juego de mierda y llega el weón preguntando para cuándo voy a jugar otra huella. No sé, weón. Basta. Bastión Salfate, gracias. Michael Myers. Buena, profe, me dice. Yo no salgo de fiesta ya, muchachos. Hay una pandemia afuera donde la gente se muere. Y aparte hay inminentes. Inminentes. Decesos, cachai. Entonces no se puede, no se puede andar fiesteando. No tanto al menos. Poquito, sí, un poquitito. Un traguito, solito. Fania Alejandra, muchas gracias por tus 6 estrellas. Oli, profe, que sea un buen live, me dice. Patricio Rona manda 50 estrellitas. También dice. Somos el nuevo intro, por favor, saludos. Esa es Azulilla por las 6 estrellas. Mis respectivas estrellitas para Paco. Muchas gracias. Bastión Salfate también nos mandó 50 estrellitas. Tenemos a la Vivi, que se convierte en colaboradora. Bienvenida, Vivi. Muchas gracias por el Zoom. Franco Medina, con 100 estrellitas. Nacho Toro, con 200 estrellitas, dice. Profe, está terrible, rico. Muchas gracias, señor. A la Mane Yugi le mandamos saluditos. Que empezó a seguir la página. Profe, el mercado se está desangrando. Comenta qué opina. Hoy día, yo tengo mi blog de notas guardado con mis compras, mis ventas, los precios, los que compré ciertas cosas. Hoy día, lo anoté, el día 19, que fue el miércoles creo, lo anoté como el día del apocalipsis, ¿cierto? Donde todo se fue a la mierda. El día de hoy, lo anoté como el día en el que enloquecí. Porque hoy día me desperté y vi las weas todas, todas en el piso. Y adivinen lo que hice. Enloquecí. Enloquecí, me volví loco. Me llevé cakes por 10 dólares, me llevé BNBs por 230 dólares. Así que bueno, me empecé a llenar los bolsillos, me cargué de más monedas. Esperando, esperando que el futuro sea promisorio, pero vi una oportunidad. Así que yo, lo que yo, me recargué. Compré más. Que es lo que les he dicho que deberían hacer en estos casos. Nunca vender en rojo, sino que aprovechar, ser mente fría y comprar. Comprar y llenarse los bolsillos de más. Para cuando esto se recupere, ser haber sido el weón que estuvo ahí. Con la mente fría, intacta, intachable. Sin dolor. Apostando. Viviéndose la vida. Don Dani de la Barra, muchas gracias por las 50 estrellitas. Espero que el ZOA del futuro en algún momento le agradezca al ZOA del pasado. Y le diga, hiciste bien en este momento. No, hiciste una locura, porque fue el día, fue el día en el que enloquecí, literalmente. Yo compré Polkadot, me dicen. Yo me había cargado otra vez con Dot, pero como 10 dólares más arriba. Puta la wea, yo dije, ya, aquí la hice. Y no. Cake también había vuelto a comprar cuando estaba como en 19. También. Siguió bajando, no importa, la compramos a 10. No duele. Vamos. Con el dolor del bolsillo. Vamos, ahí, con fe no más gente. Don Johan Hoyos. Buena pelleo, hermano. Buena pelleo. Gracias por seguir la página. Franco Andrés con 50 estrellitas se hace presente. Vale, She nos manda 99 estrellitas. Aprovechando la promo. Aspericueta Caro. Buena Aspericueta, buen nombre te sacaste. Lo seguía como Nereida. O sea, ninguno de tus nombres ha sido común, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? O sea, Aspericueta y Nereida están peorlas, están peorlas. Gracias a Katy Sangüesa por 130 estrellitas. Dice, buenas noches a todos, la Vivi Chiafino nos manda 310 estrellitas. Por primera vez. Muchas gracias, Vivi. Ah, si vi el meme. ¿Vas ganando, papá? No, hijo. Empaca todo, perdí la casa. Si instaló el mod del matamosca, yo lo vi. Vi una foto por ahí de esa cuestión. Pero no andarme bajando el mod de matamosca para pegarle, en algún caso, a Dimitrescu. No hay forma. El recién nivel 8 está terriblemente inspirado en una película Frankenstein Army. No sé qué tan buena es, pero se ve interesante por los monstruos que salen, por si alguien quiere verla, dice el Ricardo Moya. Pasando al dato freak de la noche, ¿cierto? Gracias, Don Camilo Esteban por 50 estrellitas. No es mucho, pero trabajo honesto. Se agradecen todas las estrellas, cabrón. No importa cuántas sean. Siempre y cuando sean más de 50, porque si son menos de 50, ni siquiera las pueden mandar, ¿cierto? Pero al 50, esto es peor. 0,5 dólares. Un helado. Menos. La mitad de un pasaje de metro. Cacha. Nada. Don Ricardo Andrés. Muchas gracias por sus señas estrellitas. Un saludo a Sugistruki desde Iquique, me dice. Matías Duarte nos manda señas estrellitas. Saludos, profe, me dice con todo hoy. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta, gente? La otra vez que hoy hemos quedado en que me queda como para un stream más o menos pasadito, digamos unas 3 horas y media puede ser, yo creo que a eso se referían. O bien dos streams más. Así que si hoy día, yo creo que vamos como por el 75% del juego. Como por el 75. Gracias, Fánchez Cataiga por tus 90 estrellitas. Alonso Almendras dice. Te sigo desde los 3 años, tengo 20 y nunca te había donado. Te amo, güey. Bueno, hermano, gracias por las 50 estrellitas que mandas por primera vez. Le quedan como 3 horas. Pero me voy a ir full granadas de luz como para bajar el brillo. Que se quedaron ciego. Ustedes, yo flasheaba y ustedes quedaron ciego. Lo podés trajerdear hoy, o sea, lo podés pasar hoy si trajerdeas y solo avanzas, ¿no? Si nosotros vamos ahí, luteando, luteando, buscando las cosas, revisando los techos, ¿cierto? Lo terminamos hoy, profe. No lo sabemos. Hoy se quedó impactado, profe. Gracias, Ignacio Cabrera dice con 80 estrellitas. Buena, profe, esperando este final te lo reciben con usted. Verlo sufrir con... Con el Magneto. No sé a qué te refieres. Ah, al malito, al Heisenberg. Que nos queda por enfrentarlo él. Gracias, Patiá Farraza por 50 estrellitas. ¿Qué hicieron ustedes su fin de semana, muchachos? ¿En qué lo malgastaron? Porque sé que no hicieron nada productivo. ¿Quién se los que están metidos en cripto el día de hoy? ¿Están llorando? Normal, normal. Puede ser lágrimas. Pero esas lágrimas tienen que transformarlas en reinvertir. En más. Para un futuro. Incierto. Pero futuro al fin. Ya sabremos si la vida me trajo la razón o no. De aquí a un año más. De aquí a tres años más, tal vez. En realidad yo siempre lo pienso así como bien viven a futuro. No, no, cuatro, cinco, por lo menos. Eh, don José Sarralde nos manda 50 estrellitas. Muchas gracias, señor, por sus primeras estrellazas. Cecilia Fernández dice, hola, tantas estrellitas sin verlo. ¿Cómo le vas, Cecil? Israel Monsalve, ¿qué te dice con 100 estrellitas? Oye, pescame, te tiré mil estrellazas. Oh, ¿a dónde están? ¿Se me pasaron? ¿Justo? ¿Justo? ¿O me estáis mintiendo para que revise aquí y te salude solamente por eso? No la vi, pero sí. Ahí está, ahí, por verdad, Israel Monsalve. Pa' que lo termine, profe, me había dicho con mil estrellitas antes. Tome su dragón con un croma de mierda, señor. Tome. Ahí, pa' que mal, chacito. Con mil estrellas, muchas gracias. Contoso Mardugas, un malo que tiene estrellitas también. La camina a la balón. Dice, aquí viéndote con mi noviecito Salubines, Perrin. Perrin, Doc, gracias Rache CL por 50 estrellitas. ¿Cómo le baila? ¿Cómo está usted? Muy bien, señor, muchas gracias por preguntar. Matías Barrasa dice, me hice colaborador y ni un bienvenido a la familia o algo. Puta, hermano, de repente se me pasa un poco. Pero bienvenido, bienvenido a los subs, amigos. Muchas gracias. Francisco Quichillao. Quichillao. ¿Cómo le va, señor? Muchas gracias por sus 310 estrellazas. Uy, ustedes se desesperan antes de aquí que empecemos. Los veo. Gracias por tu primera estrellita y 310, señor. Camilo Esteban con 50 estrellitas dice, como mucho te queda otro stream para terminar, si no es hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si dentro de las dobras que tenemos estipuladas para hoy, alcanzamos. Vaya el castillo por pescaditos. ¿A qué castillo? Me habían dicho, me habían dicho que se habían quedado unos pescaditos de atrás. Pero... ¿En el castillo de la Dimitrescu? ¿En qué parte? No sé. Es que ya parto los streams haciendo cosas que debería haber hecho el anterior y reluteando. Pero bueno, creo que ahora vamos bien. Vamos derechito por el camino. Vamos directo. Tomamos la recta final ya. Benja Méndez dice, bueno, soy de tanto tiempo a ver el final. Vine a ver el final nomás. Camila Navalón manda 50 estrellitas y dice... Y estas de las manda mi pololi Gonzalo Orellana. Ahí saludo a la parejita. Saludos a la parejita que está viendo el stream. María López manda 100 estrellitas y dice... Hola TKM y gracias por streamear. Gracias por verme, María López. Carlita Villablanca. Con 99 estrellitas. No dice nada, pero manda sus primeras estrellitas. Gracias, Carlita. Kevin Árgel. Con 75 estrellitas y dice... Buena, profe. Chucha, ¿dónde está el agua, eh? Bueno, profe, el film revivió. Sí, está... Está a modo... Es que había jugado mucho recién, entonces estaba pasando nomás. Está teniendo pesadillas y gracias. Tuve que distenderme un poco, ¿cachai? Tuve que tomarme un break. Carlos Pino con 50 estrellitas. Alejandro Larcón también con 50 estrellitas que dice en el techo. Bastián Arriagada dice... Otro montillo de estrellas que no era las primeras, profe. Gracias, Bastián Arriagada. Voy a por el pescado de la Dimitrescu, me dicen. Un saludo desde Colombia, me dice el Michael Garzón. ¿Cómo le va, señor? Ahí está Liam, que siempre lo... Siempre leo el chat cuando está Liam ahí, cruzado, que es de Paraguay. El profe no enterado que casi lo trolea Movistar. ¿Qué pasó? Ah, microcorte, un microcorte. Bueno, pero eso quiere... No, no, no voy a decir nada, que después me cae... Me cae Dios. Pero qué bueno que ya pasó, no me di ni cuenta. De haber sido tan babycorte que no me di ni cuenta. Vi que estaban poniendo así unos monos muertos, unos sobas muertos ahí, pero no lo asimilé. Pensé que era por otra casa. Cristian Chay, desde por las 99 estrellitas, primeras estrellitas. Viendo tu stream en residencia. Eso, proyectalo. Para todos los residentes de ahí. Nuestro abogado dice... ¿Cómo están? Cristian, don Maximilio Santibáñez. El Tariq. Carlos Pino, manda 50 estrellitas también. Benjarias. Aprovechando su estrellita al máximo, me manda un libro. Dice... Hola, profe, lo veo desde que tenía 13, ahora tengo 18 y voy en la U. Vi el Resident Evil 7 con usted, y qué emoción estar terminando el 8 con usted. Ahí es mi donación. Muchas gracias, Benjarias. Yulena Quezada, con 50 estrellitas, dice... Buena, profe, tengo certamen mañana y el martes, pero siempre pendiente del final del Resident. Un beso en el poto, en un muac. Vamos a recibirlo. Ana Puebla nos manda 100 estrellitas y dice... Buena, profe, qué bueno llegar del trabajo a verlo a usted. Qué bueno. Como ustedes van saliendo del trabajo, yo me empiezo a romper el globo en este momento. Ahora soy yo el que debe laburar. Mientras ustedes descansan, yo laburo. Y viceversa. Mientras ustedes laburan, yo descanso. Felipe Leng se convierte en colaborador. Muchas gracias, Felipe. Recuerden los colaboradores que, aparte de todos los stickers y todas las cosas, tienen su grupo exclusivo de colaboradores. Suscríbete, donde pueden subir momazos, pueden subir momentos, clips, o hablar de la hueá que sea, siempre y cuando mantengan el respeto en el círculo de los colaboradores, ¿cierto? No pidan fotos a las chicas o cosas degeneradas, por favor, que ahí me los piteo yo mismo. Camila Navalón se convierte en colaboradora. Bienvenida, Cami. Gómez Basti, con 99 estrellitas. Primeras 99 estrellitas que nos manda Nicolás Ignacio, dice... Profes, esa hueá de Face, esta hueá de Face no me deja regalar sub. Así que le mando estrellas. Bien. Saberé ser las estrellitas también. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Como dicen en el grupo de suscriptitos, nos mandamos por no ya, ¿saben ya? No sabía eso. Sí, hay un grupo exclusivo para la gente que está suscrita, que lo pueden buscar ahí en Facebook, que se llama Suscribiditos. Suscribiditos slash colaboradores de SOA. Ahí se llama. Pueden entrar ahí, pueden entrar en la talla, pueden avisar, qué sé yo, cuando viene un stream, o subir lo que quieran, unos momazos buenos. He visto varios de criptomonedas, porque ya estamos todos metidos aquí hasta las rodillas de cripto alguno. De hecho, ahí vi ese meme de... Papá, vas ganando. No, hijo, empaca todo. Perdí la casa. Cristian Echeverría nos manda 100 estrellitas, dice... Saludos, tío Soa. ¿Cómo le va, señor? Matías Ortiz, con 100 estrellas, dice... Buena, profe. Anduvo de retiro espiritual estos días, sí. Tenía que descansar. Tenía que descansar mi alma, ¿cachai? Alonso Almendras, dice... Qué pulento verlo en la pega y mandarle estrellas. Eso, ahí laburando, laburando directamente el dinero que va saliendo de ese trabajo arduo que estáis haciendo. Mandarlo para acá. ¿Qué decir, Juan? Francisco Kichillao, no manda 200 estrellitas más. Víctor Chicholino, con 90 estrellitas, dice... Buena, profe. Lo tenía secuestrado. Una dimitresco que no aparecía. Está bien. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Qué lo ves? Son 10 para 11, eh. Matías Farrasa dice... Profe, no sabe. Anoche tuve un sueño, pero así brígido. Y escuchaba... Al fondo... Un grito de gol con 100 lucas al bolsillo. Vamos a ver si nos vamos a apostar después una 100 lucas a un gol. He arriesgado, he arriesgado. La última vez tuvimos suerte. Salimos ganando en la apuesta. Reireccionarlo, gracias. Reireccionarlo seguramente iba a decir. Dieron Romero con 53 iras. Es el hombre más trabajador de la tierra. Aquí estoy. Sí, porque habíamos... No, habíamos roto el lomo la semana pasada. La semana pasada no habíamos roto el lomo. La antepasada también. Y aquí. Sí, hay que tomarse un break de repente. Aquí esperando para reírse y quedarme de miedo con el soda, dice. Alguien ahí en los comentarios normales porque he estado leyendo casi puras estrellas, cabrón. Cristian Winters. Dicen por acá el Diego Dimm. Dice. Juega el del sapo. Si ganaste de dos, dos mil estrellas a lo loco. El del sapo. El del sapo es como el de las manzanitas. Es un poco aleatorio. Pero lo vamos a buscar. No me acuerdo cómo se llama. Fayan Pizarro. Gracias por compartirte al colaborador. Sebel Lira dice. Bueno, profe. Acá viendo su live con mi polola y pusimos la almohada como nos vencilla. Bien. Eso es importante. Cuando ustedes estén viendo el stream con su pareja, pongan una almohada separadora al lado. ¿Cechai? Yo sé que la almohada separadora, por lo general, no cumple su objetivo cuando duermen ustedes con su pareja. Siempre hay uno que pasa la pierna al otro lado. O, de hecho, ya sacan la almohada de una y se sube arriba. Pero bueno, no lo permitan. Esto es contenido que tienen que ver, ¿cachai? No que alguien lo vea y el otro le dé la espalda. O que lo escuchen, ¿no? Así la wea no funciona. Es audiovisual la wea. Ya se ha escrito en Cárdenas por 890 trillazas, señor. ¿Juego alguna vez el Red Dead Redemption 2? No, no lo jugué nunca. Nunca lo jugué. Hasta que apareciste, me dice la Anissa Sangüesa. Bueno, bueno, bueno. Calma. Así con el látigo, así. ¡Trabaja! Matías Calderón, gracias por 50 estrellitas. Ya. Sí, lo único sentido que tienen que tener libre aquí son las orejas y los ojos. Nada del tacto y entre medio de los que están ahí acurrucados viendo a la wea. No, no, no. Pueden sacarse un bajoncito, un picoteo, una bebida, ¿cierto? Unas papitas, unos suflés. Pero nada más allá de eso. Rosamel del otro lado, un hombre creativo. Y Armando Esteban Quito, ambos juntos. Cacha, la dupla. Mandan estrellas, ahí dice... Profe, ¿compró pica, chupica? No, hermano, no, no. No quiero meterme a otras monedas ya. O sea, bueno, digo eso y el día de mañana estoy comprando un montón de otras weas. Pero no, hoy día me fui full con BNB, con Cake. ¿Y qué más compré? Compré un poquito más de CHZ y compré... No acuerdo qué más. No acuerdo qué más. Pero me compré... Bueno, me llené de BNBs. ¿BNB? Cabro, yo a BNB le tengo mi vida. Sí, bueno, le tengo mucha feza, bueno, la culia. Y estaba hoy en una oferta que no había visto jamás. Más conocida como estarse hundiendo, ¿cierto? Porque muchas de mis BNBs las compré pasadas, los 230 que compré hoy día. Pero bueno, ahí vamos aquí parando. Porque muchas las compré a 130 también en su momento. Nicolás Vargas, muchas gracias por tus 90 estrellitas. 99 estrellitas. Aquí donde los trinco mi pueblo la puso la almohada en la cama. ¿O ahí no era? No, pues bueno, no. Tenés que poner la almohada en el palo que toca, que choca con la pared. Esa es para otra cosa, pues bueno. Teníamos la entremedio de ella y tú, ¿cachai? Y que si es posible, los dos vestidos con poncho, con parca, ni una brisita de calor, es que toquen uno al otro, ¿cachai? Nada. Gabriel Esteban Reyes, gracias por las 50 estrellas. El Armando Estebanquito me había dicho, buena profe, conoce el juego Knockout City, para que lo juegue con los cabros. Lo vi, lo vi, es como de las quemaditas. Lo vi, lo había visto hace tiempo y le he hecho una mirada, pero no lo he jugado. Pero se ve piola. Tenemos a Francisco Quichillao de nuevo, que dice, profe, me esfuerzo por esta estrellita, espero que la aproveche. Sí, las aprovecharé, seguramente en drogas, alcohol y mujerzuelas, como suele ser. Carla Zarate empezó a seguir la página, ya. Ahora sí, no me rellené más con estrellas, casi llegamos a la mitad, casi llegamos a la mitad, los veo. Los veo. Momento de comenzar. Mis autífonos muertos, ¿dónde están? Ahí están, no, la esponja, bueno, siempre la misma historia. Siempre se repite la misma historia. Estamos en la hora, 30 minutos hablando, siempre se parte hablando, ¿quién está apurado? Yo no estoy apurado, bueno. Si estoy apurado, bueno, te vayas a dormir, veis la hueá mañana delantero que quería, aquí esta hueá es en vivo, no más. Ah, pero al festival te comí media hora de comerciales con Chitué y no reclamaba de nadie, ¿cierto? Y ni siquiera les pasa comerciales ahora, no, no, no. No, porque los comerciales vienen después, cuando entran a las páginas de apuestas. Ahí vienen los comerciales. Oye, a propósito de comerciales, antes de empezar, ahora sí les voy a meter un comercial, pero un comercial beneficioso para ustedes. Ojo, ¿han visto alguna vez esa hueá o no? Nunca han visto un comercial beneficioso para ustedes, ¿por qué? Ahora van a ver un comercial beneficioso para ustedes. Espérate. ¿Qué es esto? Me hackearon, hermano. Ahí estamos. ¿Por qué? Oh, este comercial les va a encantar, Juan. Este comercial sí que es bueno, es de los comerciales que da gusto ver, porque miren lo que tenemos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, les había dicho que se venía otra cosita en Uptatech, aparte de los PC armados y toda esa cuestión? Porque miren lo que tenemos. Cacha. Este sorteazo. Sorteazo de Uptatech, señor. Porque estamos sorteando este teclado. Yo debería, de hecho, robármelo. Pero no lo voy a hacer, porque respeto, ¿cacha? Hay un poquito de respeto. Donde solamente tienen que seguir al Instagram de Uptatech. Uptatech.cl, ¿cierto? Y al de Corsair Latam. Mencionan a tres amigos en los comentarios de esta publicación. Así como lo ha hecho... No sé cuánto pone aquí, ya no me salen los comentarios. No me sale la cantidad de comentarios, pero bueno, hay como 800 personas ahí comentando. Así que se pueden ganar este teclado. Lo vamos a sortear el 29 de mayo. Y un comentario de personas, por favor, no se pongan a spamear. Vayan, etiqueten a tres amigos, comenten a la web que sea en su post, culiao. Y se largan, amor. Y creen. Crean. En el destino. Crean en el destino solamente. Tienen que seguir a Uptatech y a Corsair Latam, cabras. Porque Corsair nos mandó el teclado para poder sortearlo. Así que ahí tienen una propaganda que les beneficia. O a uno, por lo menos, les va a beneficiar. Les va a llegar a un weón el teclado, ¿cierto? Pero para que aprovechen de participar, no cuesta nada. Y se pueden forrar. Para que nos sigan ahí en Uptatech.cl y también a Corsair Latam. Y se pueden ganar ese hermoso, hermoso teclado. Si lo buscan, van a quedar así dos puntos. Este teclado es tecladón. Sigo, el tecladazo. De hecho, tengo ganas de robármelo. Bien. Ahora sí concluimos con el momento de propaganda. Ahí sí. ¿Los suscriptos tienen mayor posibilidad de ganar? No, el teclado no. No, el teclado no. Aquí realmente sorteamos keys, por ejemplo, de skin de League of Legends, cosas así. Donde los suscriptos sí tienen más posibilidad de ganar. Pero con el teclado no. No tiene nada que ver con este stream. El teclado es de Uptatech. No es mío. Solo para Chile. Sí, correcto. Solo para Chile. Es solo dentro de territorio chileno, señores. El 29 sale un white stick como ganador. Creo que va a salir yo mismo. A ver, esponja. Está bien. Se puso bien la esponja. Estamos listos. Valentín Parra dice aquí, eso es otra de estrellitas para el alimento del futuro tapete de baño. Digo, Tim mandó 50 estrellitas más. ¿Qué ofre? Ton no será el Santísimo Padre Hurtado. Así me dicen. Hugo Memo manda 50 estrellitas. Mándale saludos a mi tía Carmen que te está escuchando. Buena tía Carmen, ¿cómo le va? Ceroña. Brans Monsolve manda saludos. Manda su primera estrellita también. Maximiliano Kindley. Manda. Soa, desesperate con BNB. Buena Soa. Desesperé con BNB y me fui a ADA. Bueno, a ADA también yo tengo harta... Ah, eso fue lo que me compré. Ya me compré Matic. No me compré más ADA. Pero vi que Matic se había pegado un bajón como de los 2,7 a los 0,8. Y dije, pum, voy. Así que le entré a Matic. Que me habían dicho, había harta gente que se conocía cerca de Matic acá. Que estaban ahí. Wow, mira cómo sube Matic. No baja, no baja. Hasta que bajó. Y ahí se compra. No se compra arriba. No se compra ahí cuando ya me vinieron a decir la noticia a mí. No, yo hoy día la vi a 0,8. Y dije, voy, entro a Matic. Tiene aquí un buen margen para poder subir y recuperar dinero. Anuncio Almendra, gracias por 50 estrellitas. Y ahora sí, ese es el último diablo. El último diablo. Vamos casi en la mitad de la meta, cabros. Pero son las 11. Y a las 11... Yo voy a entonces. A las 11 comenzamos. A las 11 comienza nuestro juego. Que no es partida. 9, 52, 53. Coloco los frescos en el altar. Será esta. ¿Auto save? ¿Cuándo dice si auto save o no? Bueno, pero este es a las 1 y cuarto de la mañana. Fue madrugando. Ya. Gracias a Valentín, parro por cien estrellitas Alta reacción cuando mandé el mensaje anterior Otra estrellita por error, profe Hugo Memo, gracias Que estén bonitos para el stream de hoy Un último saludo a mi primo Y a mi madre, mi tía, Carmen Bueno, saludos para todos los buenos que están viendo en la familia de este pobre diablo Quizá, ¿qué güey les dijo? Oiga, tía, güey, es que me imagino a la tía Yo sé que hay tías jóvenes, ¿cierto? Pero me imagino a la tía como una señora chapico Así como nacía, ruedas como en su último momento de vida Cuando la señora lo único que quiere es ver el mar Y oler las rosas por última vez antes de su deceso Y que la convierten en un chopino Lo único que quiere es ver las maravillas de la vida Y le atreve a ver una güeya que no tiene nada de entender ni pico Pero bueno, eso me imagino yo de la tía, ¿cierto? La esponja, profe ¿Está peor la esponja? No sé Bien Estamos en donde hemos comenzado la mayoría de los últimos streams Que es el área neutra Donde está nuestro amigo gordito, ¿cierto? Y se está fumando ahí Sendo porro, señor Bienvenido Gracias ¿Qué tenemos? ¿Tenemos balitas? ¿Balitas de magno? Me interesaría que vendieran ahí Aunque las vendan a 20 lucas Me llevo unas cuantas Son muy power No, no tenemos nada interesante del parejero El plano de las granadas de tubo Pero en realidad me van saliendo Y... Ahora vamos conservando Balitas Munición Munición agotado Tengo que pillar al gordo Dentro de la casa del siguiente hombre Ahora sí estoy medio perdido Sí, hasta pronto No tengo muchas balas de escopeta Estoy medio perdido Porque de sniper tengo un montón Y la tengo full, full, pura de gas Se está fumando uno gordito Dejalo las armas Sí, la sniper la tenemos bastante bien Capacidad Le podemos subir, espérame Comidita ¿Nos podemos hacer comidita? Ya tenemos tres comiditas Aquí que tenemos... Nos falta pescado Que me dijeron que fuera... Para todo nos falta pescado Y tenemos cero Así que lo único que nos falta Es pescado Y nos falta uno para hacer esa A bloquear No me interesa Bien Nos veremos pronto Nos veremos pronto ¿En qué quedamos? Tengo el último frasco, ¿no? Tengo el último frasco, de hecho Sí, en eso estamos Justo poniendo el último y cuarto frasco De nuestra hija Para poder recuperarla Ahí está ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se viene? Cali del gigante Bueno, aquí me contarán una historia ¿Viene alguien a reclamar? Ah, no Oh, me iluminaron el camino Encuentra Heisenberg ¿Por qué lo pusieron Heisenberg? No había otro nombre disponible Bien A ver... Estamos bien de medicinas Vamos a hacer espacio aquí Vamos a hacer espacio aquí Por si nos salen más cositas Estoy ordenado, ¿cachai? Estoy un experto en el Tetris Mira Esto no se lo esperan Ahí quedaron Dos puntos O Este va acá No va ahí Este es para acá Y este es para acá Perfecto Todo calza donde debe estar Bien Tomamos un frasquito que quiero revisar Estaba ahí, de hecho Cali del gigante Cali gigante de piedra Que encaja en un pedestal Tiene espacios para cuatro frascos Bien, sacamos toda la hueá Ahí están los cuatro frascos de Rose El logo de Umbrella Y... Nada raro, creo ¿Será que me van a poner acción? ¿O me van a llevar directo al...? Así que me habían cerrado la puerta Vamos a ir ¿Qué está pasando? Directo a la acción, iba a decir Hace mucho rato no vengo por este camino Acá... Creo que de acá salimos del castillo de Petresco Claro Ah, y tenemos una cosa A la salidita Si mal no recuerdo Voy a ver un guatón gigante ahí esperándome O Hazelmark directamente Pasamos por aquí Ahí es la cosa de los sacrificios, ¿cierto? ¿No? ¿Y ahora? Me voy Chao, gente Nos lleva a las catacumbas La puerta se cerró detrás de mí Ya, no quiero bichos por las paredes Ni cosas extrañas, ¿vale? Vamos Haciendo esto tranquilo Lo único que quiero enfrentar Ya nos piteamos al viejo pascuero Nos piteamos a los gorditos Nos piteamos un pescado A una ballena A la vieja sabrosa A sus hijas Y me ha acabado con medio mundo ya El único que nos queda es Heisenberg No te preocupes por la niña, Ethan Estará bien Gracias, gracias Cruza ese puente Y date prisa Ah, ella Esta es la fábrica, puh Andel weón Finalmente La confundí en el otro lado Claro, que me decían El gorito me contaba Que el tipo vivía acá Bien Se va a durar Muchas gracias, señor No creí que superases a Donna o a Moro Pero imagino que los hay peores en América ¿Cómo lo supo? Me gustaría hablarte de Rose Y de Miranda No, entra Tranquilo No es una trampa Yo le creo Este tipo podría haberme hecho agua al principio Se ve como un tipo que quiere negociar tal vez conmigo No sé Que le interesara a él Pero el tipo me está orientando No sé, un mal sujeto Sabe que le acabé con todo Que soy un peligro para él ¿Cierto? Esto debería Intentar ayudarme en lo que busco Decirme cómo lo consigo Y ahí estamos Y te perdono la vida Concha tu madre ¿Me vas a tirar un toro aquí? ¿Qué huevo van a sacar aquí? Nada No sé qué hace un monstruo gigante de ahí Pero qué bueno que no Voy a esta fábrica, señora Lo felicito Está un poco desordenado acá afuera Uh, loot Como sabía que había loot aquí afuera igual Porque siempre hay loot A ver Bueno, esto es la fábrica de chatarra Onde debería haber chatarra pero por montones Pero no Vamos a hacer como que eso fue el único loot que hay, ¿vale? Vamos a rezar uno por aquí ¡Epa! Ahí sí ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver si quiero que nada más Sabemos dos chatarritas más ¿Cómo están? Aparecen unos balitos de escopeta Bien, hagámoslo una Por lo menos, por lo menos Para estar preparados Bien Espero que ahí te entreguen su linterna Me va a cerrar la puerta por detrás No, no todavía al menos Se piola este lugar Aunque la fábrica por fuera es bastante grande Cerrado Esto, me devuelvo Voy para mi casa ¡Uf! ¿Me puedo llevar esto y le echo aceite? Como en otro juego Que ni siquiera lo quiero mencionar Porque van a salir la manga de WN hablando de él Pólvora Ok Se ve tranquilo No se ve como que va a llenar peligro Creo que voy a ir directamente a conversar Aunque está un poco oscuro Directamente a conversar con el compadre A hacer buenas migas A pasarlo bien Y a disfrutar Del paseo Mira, un lugar agradable Sí, perfecto Mira, una mesa de trabajo ahí Todo tranquilo Luchito me dejan Para que me pueda llevar O más bien para hacer bala Porque me voy a enfrentar contra él Hay un proyector ahí Qué buen servicio Excelente servicio Quiero pasar para allá atrás No queda más luta aquí Ah, un proyector Hay una foto aquí Madre Miranda Dimitrescu con una cruz Mira Hola Esta me la sé Pretendes Matarme como a los demás Para así salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Creo que te equivocas Tiene un monstruo en cautiverio Siéntate Al lado del hoyo Porque me pego una patada Y me tiran los 300 aquí Mira Te están mareando ¿De qué hablas? Esto no es un juego ¿Qué te sientes? La zorra chupasangue La muñeca psicópata Y el puto besugo No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente Pues te jodes No me importan Tus problemas personales Solo me importa A mi hija Y a mi también ¿Sabes el poder Que alberga esa niña? Incluso Miranda A la tele Por última vez Os te juro por Dios Yo no quiero ir ahí No me empujes para allá Hermano Por favor Hay algo ahí abajo Con una motosierra ¿Verdad? Tú y yo Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Me agrada hermano Me agrada ese plan No es un arma Jódete Únete con este weón ¿Por qué? Vamos a meter las decisiones aquí No me va a empujar A lo Piénsalo bien No te imaginas Lo que hay ahí Sorpréndeme Tu funerario No Que mala idea Weón Me van a escuchar Aca abajo ¿Por qué me pico a choro Con este weón? Si weón quería ser de mi team Ah, un ventilador No, un ventilador Es un weón Con un ventilador Incluido No me deje jugando No me deje jugando Mierda No puedo pasar por ahí Acajate por favor Gracias ¿Por qué me pegaba esta weón? ¿Bronade? Mina Vamos a probar con una grenada Vamos a probar con una grenada Vamos a probar con una grenada Sin salida Métete Mierda No, no tenía que correr Acajate por ahí Acajate una grenada La que cae tanto ¿Dónde tengo el save? Me quiero que me guarde abajo Porque ya está una grenada Valiosa Ahí tenía que correr No, no va a decir Estaba la salida Bueno Mierda Bueno, guardado bastante cerca Para mi felicidad Está el weón en ciudad mío Ya estamos Bala Bueno Bueno, venís Van tanto ¿Has guardado tú? Ahora sí nos vemos Ahorrando Ahorrando Oh, esto me recuerda A Star Wars ¿Qué era esa cosa? Oh, pero Guardé justo Antes de ese save Preciso Ah, soy buenísimo Para este juego No se va a tirar por ahí Bueno Logramos huir Me recuerda Otra escena también Que hay una chatarraría En No teníamos que buscar Las partes de nuestro amigo Cyborg En otro juego Que se me olvidó el nombre Ey Vi a alguien ahí Ah, no Es una cosita que Trabaja Como yo Que se rompe el lomo Como yo Estas cosas siempre pintadas Con cosas amarillas Espérate Vamos a esperar Que recoja de nuevo Sí, sí Porque si no me va a agarrar A mí Cuidado conmigo No tengo nada que ver Estas tablitas Pintadas como con amarillo O cosas con amarillo Como que señalan siempre Un lugar No sé si una zona safe Necesariamente Pero por lo menos En los techitos De la otra hueá A ver Luz solamente aquí Bien Bien Nos faltan cosas Aunque mal que el segundo Piso también Por acá no he movido No, por acá llegamos A Marcos Sí, Marcos Marcos Cuando tenía que ver A Marcos A ver si lo recuerda No, no dijo No, 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 no Zombies normales Bueno, vamos a dejar de ahorrarnos la granada Y vamos a ahorrar balas mejor Espérate Ese hueá me va a aplanar En cualquier momento Cuidado Desconfío de ti Garrita Policristalino Eso no lo había visto Creo Proyectiles de explosivos Me sirve mucho Todo tranquilo Esto es de locos ¿Qué pasa acá? Tengo que subir Y esto me recuerda a Matrix The Matrix Me sirve una escopeta Cinco horitas de mango me tengo Toda la gente está fabricando Zombies Alt Acercar Acercar Alejar Ah, tengo más zumpa Que quería una por ocho Sí, señor Bueno Señor, ¿cómo le va? Qué agrado verlo por estos lugares Oh, está en un ascensor, señor Dígame que tiene balitas Dígame que tiene balitas Bien, tiene balitas, juegón Vamos A ver, opa ¿Qué es esto? Ojo, ¿qué es esto? Bueno, llegué con harta plata a este lugar igual Custom culata Tengo una, como una SMG, digamos Sí, se parece a una SMG Y aquí tenemos Una SIG-12 Es una custom, de hecho Una probosa pistola automática Su potencia puede aumentarse con unas pocas mejoras No me tinca esa Esta escopeta es la antigua Esta pistola es la antigua Si esta usa balas de rifle, me gustaría La escopeta vale la pena ¿Esta es una escopeta? No, una ametrallada ahora Ah, una escopeta semiautomática cuyos disparos concentrados la hacen especialmente letal Su potencia puede ser mejorada Ya, esta me recomiendan, de hecho ¿Mejor que la que tenía? La pistola no creo que la llegue, eh Tenemos cosas SIG SIG, SIG, SIG Mina, granada SIG, mira roja Rifle, mira con zoom Y esto Cilindro multi, ¿para ponerle más balitas? Piense por una magnum especial Aumenta la capacidad de cargador Bueno, pero tengo 5 balas nomás Ya, aquí tenemos que tomar decisions ¿Qué es esto? Aumentar mi maletín Aquí tenemos que tomar decisiones Esta escopeta es mejor que la que tengo Puedo vender la que tengo entonces Está toda mejor Toda toda mejor El botón lindo vale 180 luces Está bueno Seguimos potencia y le subimos capacidad No, no, en realidad le podemos subir solo potencia Esa es la última arma del juego Compra esa escopeta y vende la otra, me dicen Compra la escopeta, ya Les creo ¿Tienes ganas de probarlo? Uf, ¿y tú? ¿El bebé? ¿Cuánto me va a dar por mi escopeta, Juan? Por favor, permítame mejorar su armamento Sí, 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 pero espérate un poquito No tengo nada para vender Ya lo vendimos todo Estamos f*** Eh... ¿Cómo están mis armas? Medicamentos Munición Armas Ya vamos a vender esta Que me acompañó por 93 luces Ya, me parece No había hecho el resto de los upgrades Ese es el lanza pepo Supongo que esto Es el adiós a las armas No creo, hermano Vamos a poner muchas bolas de escopeta Para usar esta No, no Puedo comprar muchas Maletín 50 La pistola automática No me tinca mucho, la verdad La pistola la uso para matar zombies normales Vamos a hacerle mejoras A nuestra nueva escopeta ¿Cuánto? Será un placer Una simple modificación como esta No debería de tardar Oh, quedé en pelota, hermano Quedé en pelota De hecho, que menos mal que no me compre otra hueá Quedé desnudo La maleta sí o sí compra Hermano, ya fue Ya fue, somos pobres de nuevo Compre el cilindro de la Magnum No, no quiero comprar el cilindro de la Magnum Porque tengo 5 balas Y eso me da más capacidad solamente Y sale caro Y no, hermano Estamos en tiempos de sequía Estamos en tiempos de sequía Subí la escopeta al máximo Me dijeron que Es la mejor puta arma del juego Y yo les creí Les subí todo el damage No me alcance ni para mejorar mi pistolito No tengo nada más para vender Tener hambre Es estar vivo Qué desnudo Completamente Espero que vuelva Desnudo Es que tengo que poner esto acá Ah, pero tengo espacio de sobra acá, mira Ya tengo un maletín extra ahí Puta, no me la contes Vamos a ver, eso ahí Eso Ahí Eso Estamos, vamos a sacar otro espacio Ya Caíste en la escopeta piramidal No, lo que me hicieron hermanito mío Más les vale que sea buena la escopeta de mierda La vamos a equipar Acceso rápido Dos Vale No, ni siquiera voy a gastar una bala de prueba Esta bala debe detonar al mundo Le puse full items Tenemos un ascensor aquí Para ir a plantas más bajas Tengo que lugar por donde me puedo mover Y tenemos para salvar acá Pasar de las carnes Ah, verdad Sí, pasar espacio Aunque tengo un maletín extra Por si acaso Y pescadito aquí no creo que vaya a sacar En realidad Pide cinco de bestia Se pide dos de bestia Trece de bestia Pollo Y pescado Esto que me da La solución mentalmente Esa es la próxima que me interesa La verdad Esa es la que me interesa Póngale No tengo pescado No tengo pescado, hermano Ah, gracias Matenmelas Cuidamelas Cuidamela, Karen Este será un almuerzo excelente Sí, pero no voy a comer Porque si no Me faltaron cosas Póngale Disparale un cuerpo con la Franco Se la cago Defecto de fábrica Va a ser por gastarme una bala Reinicio Desde ahorita De sniper estamos bien Y mi sniper igual a hacer todo daño Así que estamos Ok Vamos a guardar solo Por si la caí En comprar esta escopeta Vamos a guardar en el tres Ok Me recuerdan Así tenemos el uno para volver Ya Estamos listos Estamos listos Estamos listos Balas de escopeta Si necesito hacer ¿Tengo para hacer? Sí tengo para hacer De hecho no vamos a hacer más Ya Por ahí Yo creo que andamos bastante Bastante chill Nos vamos Nos vamos al siguiente piso No puedo usar en estos momentos Bueno, no nos quedamos aquí entonces Ya fue Bueno, hasta aquí llegué Mordito, gracias Tenés loot para mí Oye, ¿no te puedo robar? ¿Un préstamo? Estoy a punto de cometer suicidio aquí Tengo una puerta acá al lado Fábrica de Heisenberg Autosave ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que escucho en mis oídos? ¡Eso es un frame y speed draw! Profes, lo que viste No es storage extra Es para descartar Ten cuidado Uy, yo casi Tengo unas balitas para allá Juan Esas armas nuevas Son mucho más poderosas Que las anteriores Pero costosas de mejorar Si iba a buscar el minibus Hubiese tenido 80k adicionales Pero ya fue Nada Siento un bicho Se lo siento un bicho Como detrás de esa pared Hay un tipo de mecanismos Es fácil de romper ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Vaga esa hacha, huevón! ¡Psicópata! Mano, te acerquí hacia la gente Pensé que tenía otro atrás, huevón Casi me cago ¿Me dan 1400 de platita estos tipos? Ojo que empezamos a recuperar Empezamos a juntar para otra pistola Ahorrando balas Ay, fue una balita Son chorones ¿Se acuerdan cuando les dije Que me agradaba este lugar? Lo que pasa es que este buen Hizo malos negocios El tipo quería conversar Quería vencer a Miranda Todos juntos El tipo es un sujeto poderoso Y nosotros nos picamos a choros Lo desafiamos más encima ¿Eso es para mover un puente O a aplanar algo? Antes de activar cualquier cosa Vamos a investigar Me van a aplanar a mí aquí Bueno, 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 bueno A ver Ah, una esportada Estamos listos Pero que buena economía ¿Por qué pegan un último gritito Antes de morirse? Porque me asustan ¡Epa! Me doy la puerta con el culo 2100 de ley Un balito de pistola Estamos medio escaso 3000 de ley Me forro Me forro a puro zombie De hecho Voy a seguir por esa puerta Pero primero voy a activar La cuestión de aquí arriba Que de seguro me va a decir Que falta algo Que es lo que voy a tener Que ir a buscar De nada Nos falta algo No, listos Bueno No sé Lo tengo que poner aquí Pero supongo que no tengo Lo que tengo que poner Es una fundición Sin un molde No tiene mucho uso Aquí tengo otra cosa No cabe Cerrado por dentro Vamos a tener que Darnos la vuelta por acá Y vamos a ir seguramente Después por esa puerta Sangre Reciente Si el zombie ¿Dónde va? Con tanto apuro Disculpe que lo interrumpo En su misión De avanzar Ah bueno Ah bueno Puta la wea ¿Con qué los mato aquí? Porras Vale Mi única granada de tubo Que me queda Compraré la receta El viejo Ya sé que granada de tubo Si es que necesito En algún momento Yo no voy a matar Con el sniper ¿De cuántos mueren? No mueren Ni de dos Ah de dos si Le saco el casquito De hecho le puedo sacar Con una bala el casquito Ah se resetearon Bueno Es que si no tiene casquito Uno con el casquito Uno para la vida ¿Volvara? ¿No falta luta? Bueno No falta hacer muchas cosas Pero está marcado también ¿Qué hace este botón? Puta esta puerta No me da mucha confianza Entrar aquí la verdad Con ese sujeto Que está ahí Me van a cerrar la puerta Autosave Autosave Porque el guón Se va a levantar Y me va a cortar Por la mitad ¿Cierto? Por eso autosave ¿El modo está ahí bien? ¿Está entratado bien aquí? Puerta no te cierres Te voy a ver ¿Para dónde arrancar? Hola señora ¿Está usted? Solo revisando Que no me van a cerrar La puerta ¿Cierto? ¿Está usted En óptimas condiciones señor? Tiene un taladro en la mano Un motopico Sin pararse Sin pararse Este guón puede ir a farmear Sulfuro Pero caleta Este es la cosa suya Este guón El sucesor de Nemesis ¿Lo puedo desconectar? O algo así Que no sea una preocupación En el futuro Me van a teladrar O sea Mi problema principal Ya no es que ese ventilador Sino que viene En manos de motopico Tranquilo Un lootazo Ya Ok Espérate Me acaban de dar el loot Y hay un pasillo sin salida Me van a tener que volver Y cuando vaya de vuelta Y cuando vaya de vuelta El guón se va a parar Y me empezaba a perseguir Pero el molde está cerca Yo lo formé a la nieve Debería No deberías pararte Ni interactuar todavía Solo tomé el molde que necesito Para ir a hacer lo que necesito No tengo ningún problema Estamos todos tranquilos Porque si acaso No hay que ir para las cometas Nunca se sabe Nunca se sabe Pero voy a pasar corriendo Por el lado tuyo Dale La puta Bueno Chao señor No la vas a pelear a esa güey ¿Viene? No viene Creo que el tipo En sí viene Y se está liberando De sus ataduras Y yo Le estoy regalando tiempo ¿Dónde está la güey? Ah pero tengo que hacer El molde primero Cuidado esta es mi cosa Que acabo de sacar güey Sí el molde primero Acá Dale Hazme la llave Que viene el gracioso Voy a fijar Quizás que no venga Dale No No viene Estamos tranquilos Gracias güey Relieve de caballo Ay Pensé que me estaba Hablando el Heisenberg De mierda Así de cerrado Tenemos acá Esta parece bien Como que alguien La va a derrumbar Con el body O con un taladro Y hace que abrir La tabla Por las 6 estrellitas Claro Recuerden que Mientras estamos jugando No leo mucho Las estrellitas ¿Vale? Para que no se esfuercen Mucho En las estrellitas Después vamos a hacer Un break Ahí si quieren Me donan todo su dinero Todo lo que tenga En los bolsillos Pero Not yet Eh bueno El joven Que está allá atrás No va a venir ¿O me lo va a pillar De frente ahora? Vamos a ver Hacerle una visita ¿Vale? Vamos a hacerle una visita Porque no quiero Pillármelo por el otro lado Entonces Ah bueno Te veo el corazón Nos vamos Ahora si Ahora si tenemos la seguridad Que por lo menos Nos viene persiguiendo Que no nos va a tocar De frente ¿Cierto? No sé que tan buena idea Fue lo que acabo de hacer Después lo enojamos Así que nos vamos No sé que voy a apreté Me di vuelta Pero en un segundo ¿Qué? Mirándole a la pared ¿Qué anda ahí? ¿Me cierra Rando a Matrix esto? Bueno Tengo la puerta de caballo Todavía Mito una llave Una llave de horse Nah Empezamos con la Ah Son máquinas Pensé que eran pulpitos Como los de Matrix Pulpito ¿Qué está abajo Esperándome Que lo escuché? No son los vivos ¿Ah? ¿No está abajo De esta reja El zombie? Bajé por atrás Concha la lora No quería hacer eso Pero sí que era loot Están dando plata Porque saben que Que pobre Eh Está un poco Un poco peligroso O sea Los trabajadores De esto Nunca se quejaron De que esto Lo podía aplanar Pero si le pego Una balita Deja funcionar ¿No? Ahí está el zombie Lo aplanó La hueá Del otro lado Ahora podría haberlo Enlureado yo Están venidos Un chuello de armas Que se trabajan En este estribo ¿No? Si pa Una, una, una Una Full headshot Señores Al otro Lo aplanó La hueá Podría Haberlo llamar Que lo aplanaron Y agarrarme un poquito De balas Pero bueno Los locos Las pagan Había Había uno aquí Escondido Me recagaba Me dicen Que me den balitas Muchachos Bueno Pero extirar el proceso También me gustan Eso no me pillan Puedo pasar a la siguiente Y atraerlos para acá Para que se mueran ellos Y esta no Esta la tiene ahí arriba Escondida la vi Y esta tiene 5 Ven para acá Señor zombie A ver si vengan Que lo aplan Esa hueá Por favor Sacrifiquense Hay uno más allá Que no quiera ¿Puedo pasar igual Corriendo? Lo que pasa es que Si después me quiero devolver Que son 5 Oye ven Oye Eso eso Mírame Lo que te va a pasar Aplanado 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 A lo que les hagan El caso No me estoy Hueviando ¿Puedo pasar corriendo? Yo creo que tengo tiempo Quiero llamar al otro Ah Ya está aplanado No se preocupen No hay más No me quiero meter 5 balas en esto Esa es la cuestión Ahora si después me quiero devolver De un peligro inminente Que hay al otro lado Va a ser bastante más peligroso Porque voy a venir Asustado corriendo De hecho sería buena idea Para tener margen De lulear gente Dejar solamente esta actividad Y desarmamos esta también Ah que no le alcanzo A ver Vale Así tenemos tiempo Si hay algo aquí a la vuelta Podemos correr por aquí Y tenemos tiempo Para pensar Pasar por esa Porque si venimos aquí A la vuelta Y Ah no hay nada Gasté mi bala Bueno No importa No hay nada No hay diversión No está el guan del motopico Yatarra ¿Cómo estamos de balas? 32 balitas De sniper Igual he gastado Pero Una por zombie Me parece Worth Espacio bueno Esta es la puerta Que está del otro lado Si no me equivoco No No tanto Autosave No esta también Está cerrada por dentro La mierda Tiene cara de loot Allí dentro Tiene caleta de cara de loot Y los pasillos Ya me dejaron de gustar No se levanten No se levanten Ustedes No se levanten Zombies con Visión nocturna Están creando más huele Del motopico En una fábrica Hay gente con motopico Vamos a llevar a todo A farmear sulfuro Ah esta ha sido Una de las puertas Que he visto De otro lado Vale No sé dónde estoy ¿Saquí algo Que me sirve por ahí? No es cierto Esa parece Súper rompe Con una granada Está hasta marcada La weá Generador auxiliar Interactuar Dice ahí Pero seguramente No va a aparecer nada Aunque tengo una maniela No falta una granada Cajita de loot El clan de los chinofarmer Supongo que no hay ninguna chance De que yo haga esto ¿Cierto? No Me va a gastar Mi última granada 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 Bueno Nos quedamos sin granada Ahora ¿Para un loot secreto? Oh Ultra loot Ojo Opa Cilindro mecánico Munición de escopeta Ya me gustó Era loot necesario Está acá en tesoro Pensé que es inservible Podría combinarse con algo Olioso Combinable Ah pero es inservible Por el momento Este es el engranaje Que va bien Bueno dice que es combinable Así que no debería Ir aquí No me voy a sentir ¿Dónde vi esto antes? ¿Dónde fue que vi esto antes? No sé si me van a poner a pelear con el motopico O con el otro weón Del Del cabeza ventilador Bueno Ninguno de los dos me agrada mucho Pero creo que si me Dicen a alguien A elegir Sería el del motopico Porque tiene Le di un corazoncito Una luz roja donde pegarle Por lo menos Ese es un punto débil El otro era un ventilador Que no le hice ni una weá Que se turbina Quiero loot Quiero loot Me van a cerrar la puerta No por favor Antes me dijeron Con el cuchillo Bueno Ahorremos No muy segura La fábrica De este muchacho Ahí estamos No parece un lugar peligroso Aquí adentro Es un lugar con loot Molde de engranajes Vale Tengo que volver a la A la weá Para hacer molde Que está cerquita De hecho Esta puerta Se abre desde dentro Y también estuve aquí antes Y aquí me van a poner a alguien Esto lo sé A veces que no me acuerdo Donde tengo que ir Máquina de la fundición Está ahí Al final de este pasillo Al fondo Listo Abrí esta puerta Que no se despierte Ninguno de los graciosos Y correr Simple Nos queda loot aquí Pero nos queda loot Calma 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 No Vamos a ver La fábrica Ni la inferior Pólvora Ay Me muestra esto Que está como oscurito ¿Qué pasa? ¿Por qué soy ciego ya? ¿Qué me pasé? Por el techo Todo looteado aquí Corremos hasta el final Porque lo que nos va a pasar Se va a empezar a despertar esta juega ¿No? ¡Sí! Bueno, yo tengo que trabajar aquí Esperen, me da un segundo, por favor, señor ¿Lo puedo? ¿Lo puedo luchar aquí? ¿Puedo jugar con él aquí? No problemo Ah, bueno Ah, bueno Eh, tenés un molde, hermano El loco se cubre el corazoncito El dios de los yukes Bueno, te estoy apurando mucho Eh, ¿se termina de hacer mi pedido, por favor? ¿Lo tengo que matar? ¿O qué? Porque no puedo estar bailando todo el día Si quieren Se me muere el corazoncito Ok, fallé Uh Falleron Vamos a ponerle el corazoncito de aquello Mejor Ahí Ahí, ahí queda cansado ahora Ahí sí, güey, no le había fallado todo Tú te cubras Vamos a baitearlo Baiteo 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 Dale Dale Ahí Ahí ¡Petardo! 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 alguna vez cierto y lo podamos aquí loopear y esas cosas fáciles. Si no me hubiera estado en problemas, me hubiera acorralado con el de arriba y todo, pero... y si. La escopeta, bastante buena. Bastante buena. Aquí nos dieron, nos dieron el molde de engranaje. ¿Dónde va esa wea? Ah, ya se va, aquí, aquí al lado. ¿No se va a despertar otro weón? Si a uno nomás, así como para sorpresa, después ya estamos listos. Engranaje, un engranaje de gran tamaño utilizado por algún tipo de maquinaria. ¿No se puede mezclar este engranaje con otro regalo que me dieron? Tengo tanta vida máxima por gracias a la comidita del señor. No. Que me pegó uno, pero no me dolió mucho. Ni siquiera me dejó el amarillo. Va a funcionar. Bueno, madre, en la puerta secreta. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Nooo! Guadaban todos los manataladros que están corriendo ahí. Oh, Ethan. Qué decepción. ¿Por qué lo dice, señor? Pensé que uniríamos fuerzas contra la zorra de Miranda. Muy, muy decepcionada. Amano. Ah, ya te madre. Me adoptó a nosotros, como hijos suyos. Nos encerró en la aldea. Forzados a servirle durante décadas. ¡Uuuh, hermanito mío! A ver que no me dolió. voy a morir no tengo muerto todavía ahora voy a morir ahora me muerto matame, matame me voy a morir me voy a morir me voy a morir y necesito poder dale amigo no sé si le pego ahhh ¿cuanto aguanto Juan? aquí estamos Vamos jugando Cuéntame, cuéntame Ahora tenemos un problema porque lo podríamos bailar aquí Y unir dos fuerzas contra la forra de Miranda No estamos seguros Me adoptó a nosotros como hijos suyos Nos encerró en la aldea Forzados a servirle durante décadas Es capaz de ver la humillación No soy como mis hermanos Yo solo quiero librarme de esa zorra Tres para la escopeta me parece bastante bien Y necesito poder Lo suficiente Como para destruirla Ya no va a caer otro, ¿cierto? Claro que no porque si no va a pasar corriendo, adiós Este es el fruto de mi poder El fuerte destruye al débil El mundo funciona así Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan Si, la verdad es que yo concuerdo con el sujeto Concuerdo con el amigo No debimos rechazar esa oferta ¿Me queda loot? ¿Por qué me estoy yendo? No me van a decir que mire el techo Ahora, lo que no es gracioso es que me van a empezar a poner puro de esos hueones ¿Pasó un hueón afuera? ¿Vamos a pasar un hueón afuera? ¿Vamos a pasar aquí? Hay un hueón de estos ahí caminando ahí afuera No voy entonces, porjo No se me dio ni cuenta Ah, no me fijaron Ah, este es lo que hayas del otro lado Mi escopeta No sé con cuántas balas de pistol caerá el otro hueón Pero mi escopeta estoy feliz En ese pasillo pasó un huevo y no lo viste Antes que justo te hubiera vuelto ganado el chat Ah, pero ahora escucho los pasos Ahora sé a quién se refieren No tenemos por qué matarlo, creo Si lo matamos estamos más tranquilos también Bueno, él nos va a matar a nosotros, parece Tranquilo, hermano ¿Qué es esa hueva para matar mosca, güey? La rompo El problema es si se me juntan dos, güey Un manito ahí abajo Manitas Me dio Concha de tu madre, hermano Pensé que me había visto el de abajo Pensé que me había visto el de abajo Y tenía uno al lado Ahí al lado No salva a nadie ese culiao Me ha hecho una agüita Una agüita curativa Una agüita de hierba Dale, ¿otro más? Te puedo romper esa puerta, pero primero ¿De dónde chucha salió el otro? No, no lo usas Ah, qué placer visual Este Oh, qué placer visual Ahora sí Ahí, ahora sí podemos jugar Tranquilos Está abajo tuyo Sí, sí, sé que hay uno abajo mío Lo que no me causa gracia Es que ahora estos van a ser los nuevos bichos Que me van a andar presionando todo el rato Y no me causa mucha gracia Porque tampoco son tan Son baiteables Pero Si me salen dos No voy a poder matar dos juntos Le fallé Se murió igual, creo Ah, se... Se vuelve a prender eso No sé para qué sirve cortar energía Tampoco Bien, varitas de escopeta Me sirven No sé si para acá o por acá Profesión como los ferroes de explosivos Ah, ya listo Ya, listo Ahora entiendo Pensé de cortar un energía como de algún lugar Tengo un cañón deisiones aquí ¿Estáis bien, hermano? Oh, tú no estáis nada de bien No estáis nada de bien O sea, en vez de con tres balas de pistola Y tres balas de sniper para el matar a los zombies Pero él lo mató con una bala de pistola llevándolos a esa wea Ahora lo sé Oh, no, de nuevo Este tiene Este es un poco diferente Este es un poco diferente Se va y te da No sé si tiene un punto en la espalda o qué wea Pero le pegamos un escopetazo a aquellos En la cabeza no le hago nada Ahora lo vamos a traer aquí a la zona de esto Vete para acá Vete para acá Te quiero invitar A esto No te di la vuelta Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene Perfecto Y vamos de aquí para que se prendan las weas ¿No vamos? Oh, que me intenté cortar con la mitad Se están cargando Espérate, espérate Se están cargando las cositas, po wea Pero espérate un poquito Se están cargando las weaitas A ver Ay Oye, se demoran bastante la wea en cargarse Hermanito nido Llega para la house Ahora sí Venga para acá señora Qué buen escopetazo le mandamos A casa petardo Esta escopetazo está letal señores Nos faltan algunas varitas de pistola Así que nos vamos a hacer Estas varitas de escopeta también Y dejamos minerales por si acaso Este weón salió de arriba Vamos a subir adelante Qué bueno que me dijeron Lo de esos focos Porque si no hubiera estado Bueno, en realidad Intentarlo baitear Le traté de pillarlo por la espalda Pero tenía su puntito En el corazón como el otro ¿Qué traía usted señora? ¿Traía luz? Ay, más varita de escopeta Qué rico Qué rico Vamos bien Va a caer otro ¿De dónde salió este weón? De una caja que está arriba Y miro para arriba Si estuviera en mi casa la weón Disparó el weón de la camilla Este me lo dijo Benjarias Voy a volver Benjarias Voy a volver por ese weón Pobre que es el anti Me corta por la mitad, ¿eh? Es exactamente la weón que va a pasar El weón se va a levantar Y me va a cortar por la mitad ¿Por qué le hago caso al chat? ¿Poleado? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esta weón? ¿Para qué queremos otro? ¿Está bien, hermano? ¿Te duele? Eh... Ah, cualquier cosa está bien Este viene más furioso que los otros weón El weón se despertó de... Se despertó de mala... De mala gana Pero no, tranquilo No hay nadie en pegarle ahí Los escopetacitos asegurados Bueno, no, no, no hay nadie en ese lugar, ¿eh? A ver, Benjarias Más te vale que haya high loot aquí con Chetomar Porque este va a estar una bola de escopeta ¡Uy! ¡Uy, Benjarias! ¡Oh, Benjarias! ¡Oh! ¡Oh, Benjarias! Un visionario Muchas gracias, Benjarias Estaba a punto de putearte Y convertirte en introducción de este mismo stream Pero no lo vamos a hacer Estamos a felicitar, más bien Muchas gracias, señor Benjarias El weón está durmiendo Y le pegué un balazo obvio Se va a despertar de mala gana ¡Ja, ja! Ya, lootazo ¿Tenemos 44 claves? Más los cranitos de estos tipos Que vamos a vender Y no nos podemos forar Eh, ¿dónde estaba yo? Estaba acá Bien, nos quedan poquitas balitas de pistol Ante una emergencia Vamos a tener que hacer Pero preferiría encontrar Que me den free No que me den por culo free, ¿cierto? Me den balitas, nomás Nada más que me dijeron que con el cuchillo Se voy a irnos para esta cueva Porque si no la tiré Gastando más balas De las que ya he gastado Ah, volvimos 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 Recuerdo este lugar Que no se aplica lógico Soy yo Soy un mego weón a veces, señores No importa Que no se acabamos con motopico Seguimos más de a todo ¿Por qué más? ¿Por qué más gente with motopico? ¿Baila de pistol, por favor? No ¿Qué pasó? ¿Se cayó el stream? Se cayó el stream, gente Ya fuimos Abandono en el boat ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Se afirmaron todos? Nos habíamos caído Volvimos, volvimos Microcorte Movistar Seguir de vacaciones parece Muchas gracias Isaac Fritz Por tus 50 estrellitas Se convirtió en colaborador También el Isaac Fritz Volvimos Se recuperaron Todos los que estaban Arriba del boat Nadie se cayó Nadie se fue para su casa Gracias a Gabriela Tapia Aprovecho de agradecer Las estrellitas atrasadas Shit No Vamos a ver esta paga Dice Profe yo me acuerdo Que compró el inventario En las primeras partidas ¿Cómo compró el inventario? Gracias a la gente Que nos sigue Que son nuevos Aquí siguiendo el canal Cristina, Igor Jessy, LM Steven, Roldán Julián, Víctor Daniel Dovale Julián Méndez Cecilia Cecilia Carepija Buen nombre Buen apellido En realidad Gracias Steven Pérez Que nos mandó 500 estrellitas Sobre por llegar tarde Me dice Tenemos a Caltrey Desplat Que siguió la página Héctor Ojeda Que siguió la página también Gracias a Gladys Castro Jeffrey González Carla Lizana Denise Fargas Coque LDC Todos nuevos seguidores De la página Bienvenidos muchachos Don Nicolás Mediao Que manda 99 estrellitas Primeros 99 estrellitas Para mí De parte del señor Maldito Movistar Dice la Loreto Perdón La María López Que mandó 50 estrellitas Diego Tim dice Toma que te rendí Un internet mejor Hoy me entremos Y tal Yo la verdad Estoy bastante Bastante feliz Tiene un microcorte Uno que otro Por ahí Pero un sustito Un sustito Volvimos VTR 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 Se cae Y se cae Volvimos Mañana Con la web De hecho Curiosamente El último stream De recién Que hicimos Corté Corté Pero justo corté Y se me fue A internet De hecho Ni siquiera quedé seguro De que había alcanzado Como a A despedirme Porque justo Justo que corté Se cortó Y se me cortó Como por horas Así Primera vez que me pasaba Con Movistar Diego Tim manda 50 estrellitas Dice Juan VTR Que mando cable Afuera de la casa Ya Estamos todos de vuelta Muchachos Están todos bien Están todos vivos Estamos listos Para continuar Si estamos listos Para continuar Somos 2650 personas Quiero Quiero 2000 reacciones Estamos listos Para seguir Estamos listos Para seguir Dejen su like Dejen su dedito arriba Dejen su Aprovechar De hacer el break De la estrellita De la conversión Ya que se cayó Para que se recuperen Los que vienen Y para que aprovechen De dejar sus Likes Sus reacciones Voy a apagar un poquito La cámara Mientras me fue un cigarro Y continuamos Ah, está mi cámara De mierda aquí Debería de tenerla En un hotkey La cámara la tengo Aquí entre mí De todas las mierdas Ahí está Profe ¿Se termina el juego? No lo sabemos No sabemos ¿De dónde vamos a llegar? La gente empezó A mandar estrellitas De nuevo Don Ricardo Andrés Gracias por los 50 Llegate al Juan Betelero No pasa nada Con esa empresa Ya Son mis enemigos De por vida María Soledad Molina Nos manda 100 estrellitas Steven Pérez Manda 50 estrellitas más Que fue lo que me dijo Ahora si terminamos El juego hoy día No lo sé Paul Newman nos manda 90 estrellitas Para que pagues el internet Pedro Suazo Manda sus primeras 99 estrellitas Israel Monsalve Nos manda 50 Probe por la caída Mimmo de una hora más De stream Oye, estamos Pasadito la mitad De la estrellita Así que podríamos mandar Una hora más Si es que llegamos Por estos minutos Yo hasta aquí Se los recupero ya Pero no se preocupen Estos 10 minutitos Que estaba ahí conversando Y leyendo estrellitas Y fumando un cigarro Se los recupero Camila Cortés Con 89 estrellitas Dice Estamos bien profe Fue una caída baby Una rasmilladita de rodilla Patricio Herrera Y dice ¿Será Carlos Plaza Que te está quedando el stream? Gracias Genesis Anaís Con 99 estrellitas Primeras estrellitas De la Genesis Se agradecen señorita Juan P Bravo Con 100 estrellitas Dice Profe ¿Tienes pensado Jugar otro juego Así con modo historia? La otra vez Lo estábamos conversando La otra vez Lo estábamos conversando En el final del stream Que aquí podríamos jugar Estaba recibiendo Estaba recibiendo ideas Hoy llegamos 1664 reacciones Dejen sus likes muchachos Dejen sus likesitos Que llegamos a 2000 Y continuamos Recuerden que siempre Pueden grabar Mientras estoy jugando Si grabaron algún insulto O suban su historia Me etiquetan Después las reviso Las reviso Pero todas las Las menciones Que me hacen en historia Fiendo el stream Las reviso después Algunas ahí Me detengo Les doy así Les doy su likesito O si son partes buenas Les comento también de vuelta A ver Tenemos por aquí A Don A Doña Gabriela Tapia Que manda 144 estrellitas Dice Para la meta Una hora más Y no jodemos más Dice Brian Muñoz Guzmán Manda 100 estrellas Franco André Manda 50 estrellitas Dice Profe ¿Qué le recomienda A un hombre Que en dos semanas Se va a vivir Con su ¿Cuánto se llamó yo? Con su porola ¿Qué te recomiendo? Tener el PC con contraseña Tener el celular con contraseña Toda esa clase de cosas No, pero ojalá se lleguen bien muchachos Yo Yo soy una persona Yo considero que yo soy un tipo Con el que sería difícil convivir Así como mucho tiempo De hecho Pensaba Algunas veces Cuando me iba a cambiar de casa Pensábamos Irnos a vivir juntos Con algunos amigos Y después dije No No No, no, no Yo soy muy desordenado Y me gusta mi espacio Mi soledad Mi tranquilidad Solo No podría convivir Yo creo que no Gracias a ti Odín Por 200 estrellitas Javi Ramírez Manda 100 estrellitas Dice Pal break Profe Gracias por 200 estrellitas También Pedro Suazo Manda 50 estrellitas Más Vale Luz Aguilera Dice Llevo hartos meses Suscrita Y nunca me ha saludado Llevo tiempo Suscrita a este canal Dándole mi dinero Y aún así No tiene Ganas de saludarme Gracias Gracias Señorita Vale Luz Aguilera Por sus estrellitas Y por suscribirse al stream Tenemos a Israel Monsalves Que nos manda 500 estrellazas Dice Profe ¿Por qué nunca jugó The Last of Us 2? Si ya lo explicó alguna vez No me haga intro Porfa ¿Por qué cada cagada que se manda Dice que no puede hacer intro? No porque No sé Es que el 1 El 1 si bien me gustó No sé El 2 como que No vi Que la aceptación Como global Fuera tan buena Entonces como que En general Leí mucho que el juego No era tan bueno Entonces como que dije ¿Para qué lo vamos a jugar? El que me tincaba a jugar Que me dijeron otra vez El Days Gone Ese me tincaba a jugar Si nos mandamos Así como Como así como con Resident Podemos hacer stream Así como Más o menos seguiditos De Days Gone Si me dicen Que tiene una buena historia Un buen juego En el fondo Lo podemos jugar Es nuevo también Daniel Zanjuez dice Hola Soda Mañana me debí ir a vacunar Temprano Brain Live Grabado Mumak para ti Me dice Gracias por sus estrellitas Señorita Valentín Parra Con 50 estrellitas Dice Las únicas estrellas Que me quedan Y es para llenar la barrita Gracias Valentín Por tus 50 estrellitas Edison Camilo Manda 310 Por primera vez No dice nada Un hombre de pocas palabras Solo manda estrellitas Brian Ignacio Nos manda 100 Dice Aporta estrellas Con mi Life Para la hora más de juego Michael Myers Dice Profe Le manda saludos A mi polona Que está viendo Novela No está viendo novela Está viendo Betty la Fe Una señora Es como la tía Del otro bolón Que está al borde de la muerte Paulina Andrea Un saludo con la Paulina Andrea Ojo con el Michael Myers Conocemos la tendencia De los Michael Myers Aquí Así que ojo ahí Paulina Diego Valenzuela Se convierte en colaborador Muchas gracias Diego La carelliera Con 50 estrellitas Dice Los hijos del Metro Last Life Qué juego tan hermoso Sí señor Buenísimo No pregunten por el último Boy fue en salida Dice Profe el otro día Me instalaron en BTR Y se me cortó Al día siguiente No Yo le he dicho Que con BTR no No se juega Diego Christopher Con 50 estrellitas Dice Buena profe Si juegue Days Gone Saludos Y ahí tenemos otra recomendación Felipe Villegas Dice Con 500 estrellitas No dice ni una hueá Solo manda 500 estrellitas Muchas gracias a Felipe Villegas Por tu aporte al stream Con estrellitas Y a la barrita Diego Dink Con 340 estrellitas Mis últimas estrellitas Por hoy profe Que hay que comer mañana Muchas gracias Diego Siempre ahí tirando estrellitas Anita Puebla también Siempre mandando estrellitas Gracias por las 100 Victor M Gallardo Con 100 estrellitas Dice Buena profe Saludos a mi polola Cintia Que está con diarrea Uff No fue un día Para pedirle favores Carnales A esa mujer ¿Qué dicen acerca Del Days Gone gente? ¿Qué dicen acerca De jugar el Days Gone? ¿Estamos listos? Ya me terminé mi señorillo Y Ah Pero no hemos llegado A las 2000 reacciones Reacciones Por gente ¿Cómo es esta cuestión? No 1775 1775 Nos faltan 225 reacciones Así que denle like Déjenle un men corazón A un men canto Un me gusta Un men flora Un men viaja Un men orgullece La hueá que sea Jime Contreras Manda 394 estrellitas Aime Estrellitas Para ir en la barrita Saludos profe Gracias Jime Franco Mateo También aporta Con 310 estrellitas Sin decir nada Kjetofer Solo 4000 estrellas Solo 4000 estrellas más Dice Seastea Navarón Se mandó un subsito De regalo Muchas gracias Seba Alguien le llega ahí La Cami González Mandó 50 estrellitas Muchas gracias Cami Fernanda Moreno Mi prima Manda un corazón Con 99 estrellitas Jovan Casuñiga Manda 50 estrellitas Dice Outlast Trials No le tinca profe Salió ya No ha salido Si cuando saque Lo vamos a tener que jugar Lo había escuchado hace tiempo El nuevo juego de Outlast Pero no he tenido novedades Cuando sale Quien sabe José Arevalo Manda 99 estrellitas Dice Juega el base gol No más profe Las sordas están piola Ya Tengo varios comentarios positivos Acer que se juega Así que podemos echarle una mirada Cristina Ocampo Con 50 estrellitas Javier Edith Manda 100 estrellas más Profe ¿Por qué no? Lo invitaron al mundial de DVD No Me voy a perder el mundial de DVD Giancarlo Rod Manda 50 estrellitas Dice Ahí humildemente Cristina Ocampo Me manda 99 Dice Cruz de Arrea No se saca Y no pasa nada Jajaja La gran dormirse adentro Francisco Zasmay Muchas gracias Francisco Profe Dele una mirada de Medium Del estudio polaco De Layers of Fear Y ambientado con referencias De las pinturas Del polaco también Bec Zinqui Está bueno bueno Unas 9 horas Uh pero me va a encantar Un juego que de repente Si no me gusta Le voy a echar una mirada también Gracias Diego Christopher por 100 estrellitas Me tengo que jugar Sekiro Sé que Sekiro tiene el premio Al juego del año Pero no se Le he echado una mirada bien No se Cuebo mucho De ese juego Alajani 50 estrellitas Dice Buena profe Aproveche y dígale Al concho de su madre Mi hermano Que se duerma luego Tenemos 2100 reacciones ya Así que vamos parando Las estrellitas Antes que lleguen a la meta Deténganse Esta es la trampa Cachay yo lo hago Llegar a 19999 estrellitas Para no jugar una hora más Eh Nibolas Ignacio Profe no se lo olvide La motosierra Que quedó abajo Jaja Saludos La voy a buscar María Soledad Gracias por 100 estrellitas Solo para llegar a la barrita Me dice Patricio Herrera Oye viste que salió El nuevo Amnesia Oye hermana lo jugué Ya pues enchufate Conchetumare Alan Gabriel Dice Profe un saludo A mi porora Sara Que anda enojada ¿Dónde está la hueá? Que anda enojada La princesa Pero viendo juntos En live se disfruta Jaja ¿Qué le hiciste hueá? Mauricio Gutiérrez Gracias por 99 estrellitas Tus primeras estrellitas Dice Buena profe Una pregunta ¿Qué pasó con jugar A los Doom nuevos? Oh También lo tenemos pendiente Lo que pasa es Nos pusimos a jugar Doom vieja escuela Paren de mandar estrellas hueá Que tenemos que seguir jugando Jaja Paulina Carmona Gracias por las 99 estrellitas Primeras estrellitas Ryan Mora Dice Con 100 Dice Aquí mi mil de aporte Apoyando la causa Profe Muchas gracias También Primeras estrellitas de Ryan Ragnar Alejandro Dice Ahí tiene profe Tome el sueldo que me queda Muchas gracias Ragnar Jan Pierre Guital Con 100 estrellas Dice Existe el juego De la bruja de Blair Y otro Aunque más antiguo Sería Dead Space 1 o 2 Pero jugaste el 3 Con el Bardock Ahora si ya lo jugaste Ah no sepo No sé si juega el 1 o el 2 Creo que no Creo que juega el 3 solamente Steven Pérez Con 100 estrellitas Una hora más Y no jugamos más Dice Felipe Villegas Me va a poner al día Cabrón Voy a leerlas rápido Felipe Villegas Con 200 estrellas A la mierda El trabajo de mañana Dice Bueno es que están Mandando muchas estrellas Los culiados Quieren pura llegar a la meta No Deténganse Daniel Adanesi Gracias por la 50 Denisa al día 145 estrellitas Muchas gracias por tus primeras estrellitas Valentina Alejandra 100 estrellitas María Loreto López 200 estrellitas Dice Vamos a seguir jugando José Fabián Morales Dice 99 estrellitas Ya llegamos a 20 mil Y paran Ya se pasaron Ya se pasaron Ya Deténganse Que tengo que parar De la estrella Me estoy forrando Conchetumaro Me estoy forrando Vladimir Morales Gracias por 99 Felipe Tarifeño Gracias por 50 Susan Ártica Con 99 Dice No juegue nada Y ve a Malcom Jan Jeven He mandado 500 Hoy va a avanzar mucho En el juego Saludos profe Y vamos que se puede Let's go gente Saluda al chatcito Dice Miguel Andrés 99 estrellitas Gracias por tus primeras estrellitas Miguel Andrés Steven Pérez Con 100 más 1 hora más Y no juego más Estamos listos Estamos listos Llega con 1 hora extra gente Pero paran de mandar estrellas Por la chucha Macarena Sangüesa Con 99 Y 1000 de aporte Dice Pedro Suazo Con 50 más Las últimas estrellitas de hoy Y Real Monsal Con 1000 estrellas Llegamos profe Dice Nidia Vergara con 140 Aportando la hora extra De recién Cata Ramírez Con 200 estrellitas Todos aportando Cabro Muchas gracias A todos Lázaro Reyes Con 50 Juan P Bravo con 75 Daniela Nessi Con 50 Camila González Con 139 más Deniz Aldías Con 50 más Mis primeras estrellas Dice Muchas gracias Deniz Feña Gúmera Con 200 Estoy llegando al final Estas estrellas Son por la comidita De mi pack Estefanía Elizabeth Dice Profe Mis primeras estrellitas Los sigo hace un chillón de años Muchas gracias Estefanía Por tus primeras estrellitas Y listo Nurka Ellis Dice Saludos profe Con 50 estrellitas Oh conchetumario Juan Vamos a tener que jugar Una hora más Una hora más Oh me voy corriendo Con el dinero Oh esa hueá Me gusta carlita Correr con el dinero Ya Pausa Pausa de las estrellas Muchachos Muchas gracias A todos los que aportaron Llegaron a la meta Las últimas de John Guzmán Con 50 estrellitas Vale Seguimos Gracias a todos los que mandan Estrellitas Seguimos jugando Nos mandamos Nos mandamos Tenemos una cosa Para explotarle Al tipo que venga Al tipo que se nos presente Tenemos luz pendiente En este pasillo No Por favor ¿Por qué se lo ha pintado ahí? Antes dijimos Que eso podía significar algo Se nos quedó algo atrás Ah Si se nos quedó algo Nos queda otra cosa más ¿De dónde venía yo? Ah Pero nos queda algo que hacer aquí Que tal vez sea Lo olvidé Vale Seguimos Me ponen los comentarios bien Que se me movieron Fania Alejandra Gracias Gracias por las últimas 50 Francisca Castillo Empezó a seguir la página Ya Continuamos Revisamos que no haya nadie Hay cositas para explotar zombies Que en realidad Creo que lo de Stunia Son Está bien la espalda Tengo un espacio muy bebé aquí Ay No hay una vuelta Voy a ganarlo ¿Sabe lo que hace? Me hizo la corte camino Si me voy muy rápido Me da la vuelta Por el otro lado Debe esperar que se cargue Esa hueá Está cargando Está cargando Si estamos caminando Lo hacemos Cálmate 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 Estamos cargados Debe dar la vuelta Por el otro lado Si A casa Bro Es cometa Si estamos listos Terminados estos muchachos Terminados estos muchachos Recuerden grabar Las historias cabros Subo las ahí Ahí en Instagram Me etiquetan Participen En el concurso Updatech También Se pueden ganar Un tecladazo Nadie más por aquí Nadie más ¿Qué sentí? Que venía ronroneando Atrás Aunque este juego ¿Cómo se caracteriza Por no meterte Bichos por atrás No saquen de contexto Lo acabo de decir Por favor Concha la lora Me quería volver por la muerte No se podía Eh, no hay salida Oh, pendedor Oh, pendedor Con tres deditos Cerrame Cérralé 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 Ay, concha La lora Me va a botar la puerta ¿Cierto? Y yo me quedo looteando Y yo me quedo looteando Me voy Oh gordito Volvimos ¿Puedo lootear tranquilo? Era más importante el loot Siempre fue más importante el loot Está en azulito Azulito quiere decir que estamos looted Volvimos Don señor gordicio ¿Dónde estoy? No, no estaba aquí Sí, el gordicio está arriba Puedo llamar al ascensor desde acá Y puedo subir puestos, creo ¿Me falta algo para llamar al ascensor? No Eh, que no venga tan sorpresa esta hueá Ah A domicilio, señor gordito ¿Tú lo veas, mistero? Hola, hola Tengo algunos cachivaches nuevos Me agrada, me agrada Me interesan balas de escopeta, señor Si solo quiere mirar, no se contenga Les he conseguido nuevas chucherías, señor Winters Gracias Gordísimo ¿Pero qué es el tubo? No sé si lo voy a necesitar tanto Ah, pero me tiene Ah, me agrada de sniper No, me necesito Esta pistol que no nos alcanza ni a palo Vamos a venderle primero Cuánta plata tenemos en total Cuerzo amarillo No mezclarle, no Muy valioso Cranios de los sujetos Todo para adentro Corazón mecánico de cristal Cinco lucitas Me gusta Corazón mecánico grande Nueve lucitas Me gusta No, esto se combina Esto sí se combina Pollo ¡Sos pollo! Le compro a esto Porque creo en nosotros, ¿sabes? Qué bueno, señor Se lo agradezco un montón Tenemos 112.000 Nos falta nada para la pistol Pero no sé si será tan bonita comprarla Claro, podría haberme ahorrado plata todo el juego Y no comprar ni mejorar las otras armas Pero bueno, ya estamos al final del juego O sea Se entiende ¡Sos pollo, pibe! Uy, la receta de las bombitas Igual podría ser Bueno, vale 2.500 No es tan caro ¿El maletín? ¿Me compré el maletín o no, gente? Mejora de la escopeta Vamos para esto Mejora de la escopeta A ver ¿Tenemos para mejorarla, no? Uy, tenemos para mejorar la sniper mucho Pero quiero mejorar mi escopeta No tenemos mejora Capacidad No, estos vistas se mueren con 3 escopetas Así que no necesitamos más capacidad Recarga No, en realidad estamos bien con el daño La Python la podríamos mejorar Pero Para lo poco que lo usamos En realidad Gastar 65k en esto No me rinde No me rinde No me rinde Nuestra pistola Podría ser por 26.000 No sé La maleta Maletín no me dicen Venda la pistol de ahora Compro los accesorios de la escopeta A ver ¿Qué son los accesorios de la escopeta? Ah, pero bueno Puta, me hice la receta Y podemos comprar ganaditas de tubo Una sola Una sola Estos accesorios son Ah, este La mira roja 42.000 Pisicionar por la escopeta Aumenta la potencia y la cadencia Ya, si aumenta la potencia vamos Lo que me hicieron Ya Me alcanza para el maletín todavía ¿Qué dicen? Sí, sí, caché que aumenta el daño Es el Gabriel Amarín por 50 estrellitas Es Ya Yo creo que estamos ¿En espacio cómo está? ¿En espacio nos quedan? Nos quedan slots todavía ¿Esta carne de calidad Se la voy a dejar empeñada Para que me dé espacio? ¿Qué me pide carne de calidad? Es agua de ahí Ya, se la vamos a dejar empeñada Yo creo que no es necesario No es necesario comprar la otra cosa Vamos a hacer espacio Oh, el loco ordenado El loco ordenado Te será un almuerzo excelente Muchas gracias señor Debe estar para salvar aquí Vamos a ordenar la 4 Me acuerdo que la 3 Ya no nos vamos a echar para atrás Así que gastamos bien la plata Vamos a ordenar la 4 Bien Vamos al otro piso Podemos salir por acá Guardamos recién Estamos chill Balitas de pistol Me van a faltar Pero veamos que viene En cualquier momento Puedo salir corriendo Y volver a donde el gordito Está cerca Bueno, hay una caja ya Ah, puedo llegar por acá De hecho No No te abras puerta Con un guan que corta paredes Gracias Platita Bueno, tenemos que recorrer Toda esta fábrica Es gigante Dale con la sniper A las luces rojas Ya ¿Quién fue el guan? Jefferson Castelblanco Banner Ah, no puedo pasar por ahí Ah, es que no es a la puerta Que he visto Era esta Pues tampoco Ya Parece que hasta aquí Llega el juego, gente Se me olvidó Comprar el DLC ¿Será que tenemos que bajar En el ascensor del señor? No Ya Terminó el juego, muchachos Lamento que Su hora extra Se había gastado Pero hasta aquí Llega el juego De hecho Es un final abierto Están abiertos Que terminan aquí Ustedes pueden imaginar Lo que quieran ¿Qué me perdí? Hay puros monos de ciegos En el chat Ah, esto me perdí Siempre me voy a ir con taladro Enciende la luz ¿Y están? ¿Y están? ¿Y están? ¿Y están que no veo, weón? ¿Qué hay aquí? Muy bueno Oh, pero voy a poner mi filtro De juego De envidia Ah, no le importamos No Hace tiempo Que no es humana Va a ser de poquito Para ponerle atención A la conversación Me importa una mierda Tu drama familiar Lo vi Lo vi Lo vi Hay una wea ahí Lo vi Era una wea Una máquina Era una máquina Pensé que era un wea Un bicho Están minando ¿Te vería un cabrón? Oh, tal vez son los verdaderos mineros Acá se mina Dogecoin, señores Oh, full loot Déjalo Están trabajando Una plantita Voy a cerrar una plantita Granada de tubo Justo me compré Una granada de tubo De nuevo Para romper No, esto no No, esto no No, esto no se rompe No, esto no se rompe Tendría una marquita O algo así, creo Provemos a matar a esos weas Seguirá la mierda De hoy Los mineros De Dogecoin ¿Qué minas, muchachos? Ahora están mirando con Están mirando con Ah, chapo, wea Por eso no le rinde la wea Oh, un taladro gigante Es rogo minando Ya lo veo No le saqué el cajón No, no hay movimientos erráticos Mierda Esa gran granada de tubo Esa ¡Guné! ¡Ah! Estamos choros ¡Oh, que estamos choros, weón! Me hace malir la pistola ¿Qué suena por la cresta? ¿Qué suena por la cresta? Esta, wea Súper atrás No, debe abrir por ahí Había una cosa Para usar la ganzúa Pero, uff Súper atrás Apenas entré a la fábrica De hecho La jaula ¿Qué jaula? ¿Es una jaula? ¿Eso le llaman jaula? Ah Esa jaula La encontré yo solo Pensé que estaban hablando como de una jaula para tirarle a los bichos Así como querés caer encima de algo así Azulito Me gusta el azulito Nos vamos Ah, dale Si hay una escalera de adorno Vos, concha de tu madre Aquí sí se rompe ¡Oh, el paraíso del loot, hermano! ¡Loot! ¡Paradise! Sí, siempre he sentido que las granadas me explotan demasiado cerca Y nunca me han hecho daño No voy a comprobarlo de otra forma A ver Vivianita Este es grande Este es grande Sacamos dinero solamente Escalera de adorno La wea Luego le dicen que baje Por ahí no Me tiro y me tiro la rodilla Vamos, ¿para saltar por abajo podemos? Para saltar por río, imposible ¿Dónde estoy? Trituradora Autosave No, me repite el toque Llegué haciendo maldad, ¿eh? No sé para qué sirvió lo que hice Pensé que voy a dejar de funcionar el ventilador ese por lo menos Me va a caer algo encima en algún momento ¡Se fue! Bueno, no chupo para arriba ahora por lo menos Porque la apague Creo que antes chupaba para arriba Y me hubiera triturado de abajo para arriba Tenemos aquí Estas de metal Balas de sniper ¿Por qué me están sirviendo? Porque estoy matando a los zombies con balas de sniper Hay un botón ahí ¡Oh, botón! No, un botón de una luz Y para allá Son Polvora para ser más balitas ¿Y esto? No sé quién eres Pero no me voy a poner encima tuyo No me traes confianza ¡Estos vuelan! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¿Cómo que estos vuelan? Se cubrió Raiteo Raiteo ¡Yo es un rey! ¡Ahora no eres vivo! Muestraba la guatita Muestraba la guatita Estoy ultra encerrado ¿Con cuántos va a caer? ¡El 1-1 está haciendo fila! Bueno, bueno, bueno Estoy full dead, amigos Uno menos y falta uno Me cubrí, me metió el taladro ¿Te lo oyes, hermanito mío? ¿Te mató? No muero, no muero, soy Ethan Pero quiero pasar ¡Aaah, quiero pasar! No, aquí se la escopeta, güey ¡No hueles! No sé cuánto espacio tengo ¡Concha la lora! Muerte ya, por favor Me pegaron una taladrada de aquellas Me tiraron dos Me desangré ¿Cómo estoy de vida? Estoy verde, buga Me pegaron una taladradita Y no me hizo nada No me hizo ni cosquilla Y lo bloqueo Y va, bloqueo, bloqueo ¡Un touch! ¡Me pegaron una taladra! ¡Ah! ¡Nos recuperamos! Estoy seguro si esa es esta malta o no Que son Son varias lucecitas, po, guay Tengo que tomar el ángulo Para irlos rompiendo todo Chatarra Loot Que no me pongan otra vez Esos bichos que gastan Cinco balas de escopeta Cada uno, por favor Cada uno ¡Ea! Igual Salta Cosas gigantes Pero luego no puede subir Estas cajas Para tomar el ángulo Oh, no lo hizo eso No, no sube más la mira, weón No puedo No, la mira llega justo hasta ahí A ver Ahí Eh, ¿se acabó de aquí? ¿Alguna maldad hicimos en la fábrica del sujeto? Bueno, nunca más van a titular a alguien Nunca más van a titular a una persona Vamos a hacer una barra de pistol Vamos haciendo según necesitamos Vamos a hacer una granada Troces de metal y pólvora No pide nada Ahí se va Voy a ir de escopeta ¿Cómo estamos? Tenemos... Tenemos... Estamos bien Estamos bien Esta escopeta O me ha salvado la vida Apagamos el reactor Me piro vampiro Me piro vampiro Me pido un cuchillazo, weón Bastante malo el sistema de las cosas, weón Funciona como una lucecita que la puedes quebrar, weón Y estamos listos Y estamos listos ¿Vos estoy para atrás? ¿Dándose el...? Y tener destructor de pymes ¿Es eso un brillito? No, no es Es una luz Nada más aquí Nos vamos Oye, el... Ha sido bastante larga esta parte Es como... Bueno, como la de Dimitris que he hecho Mapa de la fábrica A nivel superior Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos por aquí, señor? Fábrica de Heisenberg Gigante esta Es gigante Dice Soldat mejorado Soldat jet Le he acoplado un jetpack Y estabilizador en la cabeza al soldat Su movilidad ha mejorado Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada No puede volar larga distancia Pero puede atravesar terrenos accidentados En la web con la que nos encontramos recién Soldat mejorado Soldat panzer Le he pegado un escudo de aliación de aluminio al soldat Para proteger el reactor del pecho Y la carne expuesta No, por favor Los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego corrientes La armadura no resiste explosiones fuertes Vale Necesito trabajar en algunas mejoras Ok Tenemos el dato Tenemos el dato de que vamos a tener que meterle O una granada O un pepinazo Al próximo bicho que salga de esos Para Ahí eso se empuje Nos metemos por el rollito Pero No quiere ir para arriba Ahora el camino es por acá arriba O es por el rollito 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 O se frío ahí afuera Voy por el rollito Está el stream de soldat Oh, qué buen juego soldat Fíjame que por acá hay loot Para saber que mi camino es el otro No, realmente Vamos a matar una zona pura Mierda nueva Ah, pero está cerrado aquí Una pared para romper Oh, de a poco investigando Esto es high loot High loot Molde de bolas Oh, tengo que volver allá Tengo que volver súper lejos Oh, tengo que volver a la mierda Ah, no se rompe Es la pared del otro lado ¿Y qué nos falta? Ahí está la pistola Gracias Bueno, pero siempre esto Avanzando te devuelve un camino Así que Habían algunas puertas cerradas por dentro No creo que me tenga que devolver todo Para ir a usar el molde Y además que todavía no sé Para qué necesito Las bolas Aparte de procrear Pero En el juego me refiero Bueno, me voy con el viento Espera, güey, en medio güey Oh, mi muerte Cuidado, güey Joder Por poco Epa Ding Ahora se necesita play ya Cual se ha marido Esta es guay Ahora en 10 look aún Oh Si hay una oveja ¿Qué hace ahí? Hace rato no había una ovejita No Se queman las ovejitas, gente Chatarra Trozos de metal Fijan Una chatarra y un trozo de metal La máquina gigante Que explotó Todos por favor no le dispare Para que me succionara Azulito Nos vamos Can't see a shit No puedo ver Un tubito aquí Esto sigue bajando hasta el inframundo Pero aquí arriba hay otra cosa Espérate, no pasé, no pasé Que abajo hay cosas Espérate que no pasé Que abajo hay cosas No No Atrás había loot Para abajo Lo sé Me perdí todo el loot Me perdí Me perdí el tanque Vamos a hacer algo Ah no Tengo granaditas La lanzamisiles La tengo que agarrar con sega ahora Pronto Iniciará la ceremonia Con tu Rose Si eso ocurre Si eso ocurre Será el fin Te la quitaron hermano Y si te recuerdo Que dejaste los frascos Con tu hija Puesta pasar un puente Acabais de canjear a tu hija Por construir un puente Ay me ponen un cajón Llevamos 50 horas jugando Y los primeros cajones Te creo que no hubiera nada Pero como me ponen un cajón Ahora en very late Sin nada Verita de escopeta Me encanta Cuidado con esa puerta Que estoy viendo Que la van a taladrar Pero aquí tiene el explosivo Ya nos va a salir El El Soldatpanzer Ya aquí Molde de llaves Tengo molde de llaves Molde de bolas Gracias Ari Robles Bueno profe Tanto time Dice aquí Dejando mi mil de aporte Quiero haber recibido El recién hecho Me gusta Me está gustando Me gustó bastante Ya Vamos a prepararnos Nos vamos a equipar esto Y vamos a ponerle Pepos Explosivos Que creo que los tengo Son los que tengo equipados Creo así Los otros son los que van Más rápido Y Más directo Que una grenade Y tenemos varios Vamos a gastarlo Me pinta mucho Que me van a poner El hueoncito aquí ahora Que no vamos a usar La magnum No creo que la vamos a usar ahora Se van a equiparla En el four No tiene pinta De que peleemos aquí Tal vez me equivoqué Pero ya me pasaron El dato Y toda la cuestión O sea La pelea se viene Hay más ¿Hay más qué? ¿Hay más qué? ¿Hay más terreno que descubrir? No más bichos Porque no hemos visto a nadie Tranquilo Ahí está el ascensor La otra parte Vente para acá gordito No me vengan con una hueá Que no sea el gordo Por favor Gordo No te habéis cambiado de lugar Te espero a ti No espero un bicho Te espero un bicho Mucho suspenso Mucho suspenso Mucho suspenso Viene algo Guatón culiao ¿Cuánto te demoras en subir? ¿En la hora que es? ¿En la hora que es? Si solo quiere mirar No se contenga Vendemos eso Vendemos eso El Cuerza María Da 10 lucas Me gusta Cráneo Conozón mecánico gigante Esto se lo roban los bichacos No son combineros No Como siempre Un intercambio Justo y limpio Es una buena inversión Gizan Buen negocio La verdad sea dicha Ah, ese es el otro Bueno, lo vamos a ver antes de guardar Lorito Yeah ¿Qué nos falta? ¿Quiere que elija yo En su lugar? No, mano, muchas gracias Te pasaste 124.000 Uy, podemos vender la pistola Y comprarnos la otra La pistola automática Como y Trayher La tenemos mejorita Esta, güey ¿Será? ¿Cómo para probarla? ¿Qué dicen? ¿En cuánto se vende esta? Voy a tomar una ganzúa Ahí, ¿verdad? Esta se vende en 75.000 Ya, vamos a vender esta pistola entonces Y nos vamos por la otra Supongo que esto Es el adiós a las armas Espero que no, señor Ok Y las mejoras Esa 35, cabrón Eso no lo quiero Tiene todo el resto agotado Debería tener más paleta de pistola esta persona Maratina Maratina me alcanza Minas Para escopeta Para el rifle Para la magnum Estamos bien Tener hambre Tener hambre Es estar vivo 50 lucas La mejora, güey 50 lucas La mejora Estamos todos locos, güey Enloquecimos ¿No la pone a mejorar ahora, güey? Gracias por su patrocinio Gracias, gordito Me super cagaste Igual la pistola la estamos usando solamente para romper lucesitas y sacar el casco al zombie Pues una bala igual Pero para probar esta arma Vamos a abordar en el 2 Ya Pega más que la otra a full Estoy diciendo que si mejora esta pega más que la otra a full Si es así, gordito Todavía tengo la llave de caballo De verdad, tengo que volver a pie No sé, no puedo volver tampoco Ah, parece que hasta acá llega Molde de bolas, molde de llave Ahora sí podemos irnos de aquí ¿En qué piso estaba esta, güey? En ese Ahora sí funciona el ascensor, por lo menos ¡Eh! Vi una cabrita la pasada, güey Puta, en el otro ¡Gran! Estás mareando ¿Gordicio? ¿Qué es la automática tiene esta pistola? Es una pura bala, güey No es tan automática, ¿eh? Lo dejé apretado Eso lo dejé apretado No es tan automática De hecho, disparaba más rápido con la otra ¿O va agarrando así como, güey, así como ¡Ta, ta, 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 ta Ya, moldes Moldes, 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 moldes Moldes No, el ascensor está muy al principio Tengo que avanzar ¿Era piso? ¿No está bueno? ¿El otro piso? Fundición Ahí es Imagina la fundición Pero creo que tengo que entrar por aquí He estado aquí ¿Por qué ahora enciende? Ah Porque me van a poner cosas nuevas Por eso La música, weón La música, weón Ya pasé por aquí Pero me van a poner cosas nuevas Por eso estaba Lo notaba distinto Que el weón prendió la linterna Primero que nada Y hay una música de suspenso Lo que nos va a ocurrir aquí, muchachos Se apagó la luz, weón Apagaron la luz, weón Lo vi todo Ya fue Ya fue, jóvenes Seguí en tele Ahí se ven Me van a pegar el screamer de mi vida Ay, no Aquí vamos de nuevo Despacio Está todo oscuro Está todo oscuro Anda, cagado A ver Si vuelvo por esta vuelta No pasa O estoy equivocado O estoy equivocado Si pasa Cheto Madre Está todo oscuro Está oscuro Está oscuro Ahí despertamos Ahí despertamos al otro weón Estoy perdido Estoy perdido Si bajo ese piso Tengo la fundición abajo Creo que debería bajar No, guardo ¿Dónde es, weón? Pero la música de suspenso sigue Tenía otro camino atrás De hecho Espérate No, creo que el camino de atrás No me lleva a ningún lado No, esta puerta no podía entrar al principio Tengo que seguir por acá Por acá viene la primera vez a la fundición Por aquí pasamos Y seguimos por acá Porque ese puente no podía seguir Y aquí Está la puerta Que me lleva Concha, tu madre la hueá oscura Ay ¿Qué? Bueno No cansa a estas personas Bien Date una guarda La cobera Si está haciendo guarda La pistola por lo menos Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Bien Me acordé Bueno Nomás que no me di toda la otra puta vuelta Tengo que hacer dos moldes Voy a hacer el de las bolas primero Porque Es el que me Me tinca Que no va a triggeriar Nada que pase en la habitación Porque el de las llaves Va a triggeriar algo Molde de Bolas Molde de bolas Muy deseado para crear bolas Usando hierro fundido Dale Algunas bolas La otra puerta De caballo No me acuerdo ¿Dónde está? Tenemos dos puertas de caballo Pendiente Voy a descargar Amplio para esta pistola Sí Se muero un kilo Esta weá Caballo de hierro Vale Y necesito hacer otro molde Con las llaves Por favor Cuando tome la llave Algo debería pasar Tal vez Dame, dame, dame Llave de Heisenberg Ya La otra puerta de caballo ¿Está aquí o no? ¿Qué es esto? Interruptor No No, por lo que teníamos Acá arriba La ganzúa Profe ¿Dónde era lo de la ganzúa? Ahí tenemos la puerta de caballo Ahí está la ganzúa Está al ladito Es por allá Por allá Tenemos ganzúa Y puerta de caballo al lado Me asusté ¿De dónde están funcionando Esas máquinas, Juan? Manda un bicho ¿Ahora? ¿Ahora? Uy, varitas de magnum Tres varas de magnum ¿A qué quiero bajar para allá? A nada, ¿cierto? No, si mi puerta de caballo Está aquí Ah, los zombies Que están entrando Están aquí adentro ¿Cómo van a estar A través de la puerta? A ver, a ver A ver, a ver A ver, adentro A ver Para no haber sacado nunca La puta llave Oye No se esconden ahí Los veo Seguí que están esperando Seguí que están esperando Que abra la puerta A ver, la manita No le veo Ni una buena Le veo El fierro Oye Ahí sí Mírame Por acá La puerta Va a enfrentar Los bichos de mierda Tengo espacio Para atrás Ay, me asusté Hay bastante gente Amontona Aquí muchachos Les cuento Ahí baila ahí Ya estamos abriendo Cosas de Heisenberg Así que yo creo que le guste mucho Pieza mecánica Esta se combina con la otra Pero eran vendibles Que raro que sean vendibles Si son tesoros O sea, si son piezas Como que me van a servir Para armar algo Esta es la última bola Para hacer el último laberinto Que me falta Que no lo he visto Vale, un martillo Este es el martillito De Heisenberg ¿No? Martillo de Heisenberg De hecho Un martillo gigante Construido con piezas de maquinaria Es demasiado pesado Como para blandirlo Muy valioso No soy tan pesado Lo estoy dando vueltas Así Para mirarle a la wea ¿No tienes nada oculto Heisenberg? En este martillito No Tenemos este martillo A el gordito Le va a encantar Para unas mejoras Hay música de suspenso Todavía lo que me tiene Bastante preocupado Esta debería ser Solo una zona de loot Y la puerta de caballo Grande Debería ser la que está abajo La que está al lado En el ascensor Último piso ¿Qué me falta? Tenemos todo aquí Tenemos todo aquí Vale Terminamos de andar el martillo Tenemos el loot Para el gordito La salida más rápida De aquí es volver Creo yo ¿Y en la fundición ¿Qué me falta? Tengo un switch allá Sala de operaciones Que tampoco he oído Hay una música de suspenso Que permanece en el ambiente Muchachos Estense listos Para cualquier scrimer Para cualquier sobresalto Para cualquier tragedia Para cualquier grito Para cualquier wea Para cualquier susto ¿El tipo que nació acá Todavía está acá? No, creo que es el que se movió Este es el interruptor Es que no sé No sé para qué estoy ¿Ah? Ahora lo puedo apretar Está abierto ¡Mir mano! ¡La música! ¡Oh! La tensión se vive Hay un huevón ahí No, 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 no No me gusta Para Náster Está demasiado encerrado Hay loot Ahora sí me pongo feliz Mientras me den loot Yo soy feliz No se despierten, cabrón ¡Ay! Cable de mierda Oh, otra avanzada No me tinca no me tinca pero para nada y yo estoy al lado de un hueón tratando de cubrirme de los otros estoy al lado de otro no se despierte nadie, no se despierte nadie esto no está azul todavía queda más loot por aquí ay ahora es tranquilo, vamos a poquito despacio, ahora sí que no le disparan ninguno de estos hueones locos porque ya saben que se paran la música de que se van a parar todos oh my gosh oh my gosh no, supongo que eso va a hacer que no separen los demás que es el que está ahí, no creo que separen 5 hueones ese tiene cara de super pararse voy a dar la pistola que a luz todavía me di en tono nervioso esta hueá de aquí no, no se den a parar todos los 5 de la fuera me quedan ahí encerrados ahí se que acabo registro médico cirugía de revitalización intento número 18 el sujeto es Oscar el chico del establo 20 años se cayó al pozo estando ebrio el cuerpo está impoluto incisión de pecho completada procedo a extraer corazón y órganos vitales y a implantar el dispositivo de control excelente Kadoo ha empezado a adherirse al sistema nervioso progresa más rápido que antes subir el índice de metalbúmina en la sangre artificial fue la decisión correcta ahora pasaremos una corriente de 6600 voltios por el pulvo raquidio ¡jajajaja! Siento di Sid suelta ¡sí! 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 ¡jajajaja! ¡maravilloso! No, mi creación, por fin, voy a por esa zorra. Fin de la grabación. No, gracias. Bueno, tenemos el loco que anda suelto ahora. Supongo que será el acorazado. Cañón largo. Equipar. Uy, ahora debes reventar mi magnum. Pero vamos a guardarla para el momento adecuado. Lo que va a hacer esa magnum. Vamos a reventar, gente. Tenemos todo azulito perfecto. Yo creo que salís corriendo de aquí porque esto no va a terminar bien. Así que me voy. No pasa nada. Acá tenemos free loot nomás. Un cañón y esa grabación. Hola. Uh. Descubrí lo que necesitaba mi ganzúa justo. Ni siquiera sabía que había algo aquí. Nunca lo vi. Lootazo, por favor. ¡Cable de mierda! Bueno, es 10k. Me sirve para mis mejoras. Debo volver donde el gordito ahora. Gordicio. No, espera. ¿Qué me falta ahí atrás? Acabo de estar ahí. Creo que no estuve ahí. Estuve acá. Recuerdo este lugar. Y esto es lo rojo, claro. Bueno. ¿Aquién faltó algo? Ahí está. Ese es el otro lado de la habitación donde estaba antes. Llegué y me falta el techo. Eso es una luz. Agachadito. Un luzcito. ¡Ajá! Te vi. Azul. Sí me gusta. Y ahora falta un agua del otro lado. Me están jodiendo. Falta algo aquí, po, guan. En esta pequeña habitación me falta algo. Agachadito. Ahora sí me voy tranquilo. Ahora sí me voy tranquilo. 100% del juego completado, muchachos. Ya debo volver al gordito e ir a la puerta de... Caballo, que está en el último piso. Esperemos que en el transcurso de mi recorrido... No nos ocurra. No tengo recensor más cerca que volver por este. Este es el camino que me hace. La otra guasa me olvidó toda. Y está oscurito. ¿Recuerdan cuando le dije que me sabía el camino? No me lo sé. Todavía hay música de suspenso por... ¡Andaaa! 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 Oye tú. Ah bueno. Te conozco. No, me duele. Sí le duele. Ahora se está cubriendo el guan. Lo baiteamos. Tiene una. ¿Este es el super acorazado? ¿Este es el super acorazado? ¿Este es guan? ¿Ahora? ¡Va a tirar otra! Toma, toma, toma. No escopetas en el hocico. Quiero pasar por otro lado porque no estoy seguro si la puerta se me va... A cerrar aquí. Así que permiso. ¿Sabes con qué le vamos a enseñar? Les voy a enseñar con esto. No sé si justo fue la última bala o la magnum está muy rota. Estoy tan acorazado. Bueno ahí quedó. Le metimos sus pepinacos. A ver si nos vamos. ¿Por qué sigue la música suspenso? No es por acá. Sí, sí es por ahí. No, otro. Otro no. Estuvo bien, me lo presentaron ya. Bacán, la máquina. ¡La máquina! Claro que viene otro. Y de la misma weá. Vamos a probar la weá de la magnum. Vamos a ver si es efectiva. Oh bueno, espérate. Vamos a pegarle uno solo. Hola señor. ¿Cómo le va? Nooo. Tiene uno. Aguantará dos. No, no ha aguantado. La magnum está broken. Putamente rota esta buena. Bueno. Vimos cuántas mangos ha aguantado. Seguimos. Estoy seguro que me había dado la otra vuelta. O hubiera sido mucho más viola. No pongan otro, no pongan otro. Vamos bien ya. ¡Gordito! 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 ¡Ayúdame weón! ¡Dame la tranquilidad que necesito! Ya, tenemos que ir al otro piso. ¿La bola? ¿Dónde está la bola? No sé. ¿En qué hay que aceptar la bola? ¿La bola, profe? ¿El laberinto? ¿Y dónde está? Ahí mismo donde está el gordo, está el pool y la bola. ¿Aquí? Ah, aquí está. ¿En su hábitat? ¿La operación? No, no está aquí porque no. ¿Qué ferita? No, no hay nada de gente entero. Ya fue. No, ya fue. Ah, aquí hay una puerta. Uy, aquí no había venido. ¿Hola? Sí, la posición de suspenso, pero aquí no pasa nada. Estoy hasta afuera del gordito, weón. El gordito cuidador. Estamos azul y aquí nos falta la bola, ya. Ya, la tenemos. Bueno, ni me había fijado en esta parte, weón. Bólita. Va. Ah, con la culera. Eso. Dale, presión en la... No, se va a quedar atrapa ahí. Pasa para allá. No. ¿Pueden ser las po... Ah. Sí, ya la había troleado. No. Despacio que tenemos que ver en el carrito. Ah, no. Tengo que meterme la engranaja primero. No, The One. Ah, cualquier cosa también. Sí. Che, pero... Ese, guay, viá la cámara para estos laberintos culeados, weón. Como que no sabés bien poder tirarla. Para, para, huevo, es muy rápido Ahí, mantente pegada, la hueva Eso, ahora bájate ¿Se acuerdan la hora extra? Se viene, se viene aquí La hora extra Espérate, pero que va a ir muy apurado Ya, espérate, analizando la situación, quédate ahí Espérate, analizando la situación y quédate ahí Vale, perfecto Analizando la situación de cerca Perfecto, no puedo analizar ninguna hueva Porque la hueva está encima Me va a tener acá, huevado culeo Me va a presionar, me va a romper mi bolita, huevón Dale, the one ¿Tengo que bajarme? Me bajé Quieto, 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 que tengo que ver, ¿qué pasa? Vamos por acá No me presioné Aquí hay un hoyo, ¿no? No veo No Ya tu madre Si hay un hoyo Pensé que había un hoyo en el piso, no en la pared Ahí va la hora extra, muchachos Muchas gracias 40.000 estrellitas para la otra Paciencia, paciencia Están inclinando, pero toda la fuerza del incline Vale, vamos Ahora Bien, 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 bien Tranquilo Me presionó contra la pared esa, huevón Ya, tranquilo Pegó, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ay, bien, bien Bien, pasamos Tranquilo, tranquilo Calma 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 Espérate que esté la huevón Por favor Concha tu madre Me corto la pija La voy a agarrar Demasiado, abuelo Claro, estamos haciendo progreso Por si acaso Making progress No dije ni una hueá Si la hay que patrolearla Parece que este Este laberinto necesitaba un DLC Hay una parte que falta ahí Donde no se cae Y no tengo el DLC, gente Vamos a tener que dejarlo hasta aquí No te vayas Ya veía que me tiraba para afuera el palo de mierda ese Con la suertecita que tengo Creo que si me dejo llevar Espérate Bájate Bájate adentro No sé dónde estáis Quieta Para el otro lado Que hay un rollo Ya Despacio, despacio Tranquila Eso, pasa con el fiorrito Eso, tranquilo Ahora enderezado un poquito Tranqui, no agarréis vuelo Ya, ¿dónde está el carro de mierda ese? Vamos Tranquilo, tranquila Ahora Bien, güey Vuelta ¿Quién chucha pone un carro abierto? Puta la weá Laberinto simulator Pero el carro va a estar abierto, hermano Ah, veo, veo, veo Que debería haber analizado la weá primero Calma, calma, calma Bájate ahora Calma, calma, calma Pegado para allá No La weá me pucheó para afuera Ese weá no existe Me hizo atravesar una pared Cualquier cosa, esta weá Ya fue, muchachos Lo veo mañana Ahí van las 20.000 estrellas Ya se fue el aporte, jóvenes Se lo agradezco mucho Mira, mira Ya veía que ese palo me iba a interceptar ahí Justo en la cruza Ay, señor Ay, señor Todos los otros lo había hecho relativamente rápido, van Pero este está demasiado peligroso Esta es la adrenalina hecha laberinto, van Dale No, ti Ahí, pasa Pero Pero está estúpida No se puede pasar esta parte, gente, parece Hasta aquí Aquí se acaba el juego, parece Ese es el resumen Cuando eso va a maverse, me retiro Mira, tranquila Calma, calma Que aquí la weá se desestabiliza Ahí, bájate Vamos Eso, tranquila Ahora, por otro lado Cuidado Eso, pegado Vaya, no te devuelvas No te devuelvas Ahí Calma, calma, calma No tan pa' claro Conche tu madre Oh, estoy furioso, van No, esta parte no se puede Si esta weá menciona, no da ni una weá Bueno, debería, como es la última, debería dar algo importante, tal vez Pero en todos los demás no me ha dado nada muy docente Ay, conche la lora ¿Por qué no puedo? Hasta aquí Hasta aquí ¿Cuánto tiempo disponible tienen, gente? Porque me quedan 30 minutos pa' irme No sé ustedes Y esta bola se está haciendo la difícil Mirala Uy Ya, ahora, mira, me voy a concentrar ¿Cómo se lo digo todo? Me voy a focus Listo, perfecto Ahora voy a ir concentrado Ahora no voy a dejar de trolear Y hacerle perder el tiempo Tanto a ustedes como a mí mismo Focus Tranquilidad El carrito igual se quedó un rato ¿No? Estamos dentro ¡No! De nuevo ¡No, no alcanzar! ¡Vuelta a la cámara! Puta la weá Esto fue fallo mío Porque no di vuelta a la cámara En realidad todo fue fallo mío Falla el juego Muy difícil ¡Apúrate! Apúrate Ya Vamos en el carrito ¿Dónde me bajo? ¿Dónde me tengo que bajar ahora? En el final supongo el carrito Ah, no Sí, voy a seguir el camino nomás Lo que pasa es que justo hay un hoyo En los pies del carrito Tengo que bajarme cuando Llega al otro lado nomás Vale Making progress Making progress Nada peligroso aquí Ni un barranco Nada raro Da nomás Da nomás señor Vamos Ahí está la meta ¡Fácil! ¡Fácil! Easy peasy señores ¿Cuánto me da el guatón por esta weá? Bueno, que me de por favor todo Restos humanos cristalizados Pertenece al ladrinto situado en la fábrica de Heisemer Muy valiosos Vale, se venden Sí, para mejorar mi ermita Estamos ready Corto Forrame Bienvenido Es una buena inversión Sé que lo hice la primera Muchas gracias Créan cristalizados Bueno, los cuerpos de estos Corazón mecánico de cristal Estos son, ¿no? No pueden ser Estos Corazón cristalizado Perfecto Este sí 25K Me gusta, caleta Una gran criatura mecánica Martillo de Heisemer por 45.000 Es un martillo gigante Contribuyo con prensa de maquinaria Demasiado pesado como para blandirlo Ya, esto lo vendemos también Y el cráneo de recién 30.000 Muy valioso Me gusta Ahora si te volvemos a tener dinero Gente, te volvemos a tener dinero ¿Pero de dónde has sacado tal cosa? ¿Cuál de las dos? ¿El de Heisemer o el que saqué recién? Porque los dos me costaron bastante Te cuento Gordicio Te cuento Gordicio Mejoras En daño 80.000 Me vale la última Ah, bueno Ahora sí me serviría Subir la cadencia Esto, por ejemplo Que vale 22.000 Pero no Daño no más, yo creo Voy a caer En pelota de nuevo Otra vez voy a caer desnudo Sin orito ¿En qué momento mató a Heisemer? ¿Tú sabés? ¿Tú pestañás? Y de repente aquí pestañás Y muerto No, no sé si gastarme eso ahí Cadenza No, ¿qué hiciste? Volvimos a estar pobre Me gasto esto y volvimos a estar pobre de nuevo Del maletín Dicen Podría hacer esto Agarrar un poquito la cadencia Y comprarme Se me dan bien Las modificaciones de armas Y no le cobraré Mucho por ellas Espero que vuelva Ah, igual Se expande Una barrita Por el lado del inventario Está bueno Ya Muchas gracias Don Jorge Garmona Por convertirse en colaborador Del stream Israel Monsalve Manda 50 estrellas Buenas noches Profes Buenas noches Chatzito Dice Muy MNR Con 100 estrellitas Dice Me envías un mumuak Mumuak para ti Álvaro Cifras Se convierte en colaborador Muchas gracias señor Ayu Liberona Se convirtió en colaboradora También Ya Guardamos en el slot El 1 Estamos listos gente Cuarto piso por favor Buenas promes Las humildes De siempre Gracias Oscar Cornejo Por tus 50 estrellitas Jorge Garmona Colaborador Muchas gracias señor Israel Monsalves Gracias Por esas estrellitas Bota el huey Role Todas las huey Por carero No pero el loco Me compra cosas Que de repente Yo las veo rechaz Lo que las compra cara Está bien Mira aquí hay una bajada secreta Oh Ojo que si Ojo que si Esta no se la sabían No se la sabían ustedes La acabo de inventar Ahora como rechucha Vuelvo donde estaba No lo se Pero encontré un camino secreto Con varitas de escopeta Una mina Y bueno Ahora no puedo volver Gracias Ariel Ortega Por las estrellitas Hay otra cosa Una mina Estamos listos Y Volver Ni pensar en volver ¿Cierto? Ya fue Ah por esa cadena Hay forma que sea por ahí Pero este corte camino No era buen idea Tomarlo La pinche subida Salta Juan La gente por aquí no era Dice que este es el final alternativo De este juego Otro día solo Lo encontré yo solito Bien Nos vamos Puerta de caballo Y finalmente espero encontrar a Heisenberg Porque ya recorrimos toda la pinche fábrica ¿Qué nos falta para atrás? Creo que nada Llave de Heisenberg Todo un revitorito mejorada Hora de morir Hora de morir Ahora si viene Heisenberg ¿Puedes oírlo? ¿Verdad? Alguien Te espera No El KS ventilador No El KS ventilador Es demasiado rígido Bueno ¿Pero por qué no peleas tú? Cagón El KS ventilador No tengo tiempo para esto Fuera de mi camino Si tu madre llegué a saltar Bueno No, no Me voy Espérate Estoy poniendo a mirar ¿Eh? Me cortó ¡Me está cortando! No ¡Qué mala idea! Me voy a matar de la pared ¡Concha la lora! Espérate ¿Me puedo matar con las paredes o no? ¡Basta mi mina! Aquí No, que le pegamos a dos Y se nos va No No me cortí por la vida Por favor, manito ¡El manito mío ya es el bala house! ¡Basta mi mamito! ¡Qué! ¡Me llegó a la guerra el computador! ¡Conches o mare! ¡Tengo que piste en la mina, hermano! ¡Basta mi mina que hay que tirar! ¡Ah! ¡Cualquier cosa! Estaba corriendo Para todos lados Bueno, vamos a tener que meterle Una granita ¿No puede pasar? ¡Me duele! Me quemó de nuevo Me muero Bueno, puedo hacer mejor la siguiente ¿Me tengo por dónde correr? ¡Fuego, fuego! ¡Lláme a los bomberos! ¡Fuego, fuego! ¡Lláme a los bomberos! ¿Vivin,ăngude, la rogancia, la controla ¡Quien es donde estás grabicionando a la roja? ¡Aquien! ¡Viva una radio mundial! ¡Aquí estáil! Estoyzę ¡Et Kraff4r4r4r Franc0r4r4r3r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4rp6r4r4r0 Igual ni siquiera le olvidó lo que le dijo ¡Que concha tu madre! ¿Por qué no se resienten en la explosiva? No hay cámara de medicina La voy a guardar, la voy a guardar Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, a lo mejor de no ¡Estaba aún el comentario de mi hermano! ¡Pues me gaste todo! Los explosivos no sirven, si hay que terminas Va a ser el... El lanzapepo Están todos con el foguito Ya Tenemos dos medicinas nuevas Tenemos tres minas ¿Dónde está? ¿No? Ahora es granada de tubo Granada de tubo creo que también puede servir para atontarlo un rato Lo que es que nos caché cuando empezamos a tirar fuego ¡Cuán valiente! Pero ya está bien de charla ¡Hora de morir! ¿Puedes oírlo? ¿Verdad? ¡Era! ¡Ale! ¡Era! Smejue ¡Era! 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 Smejue ¡Era! No, 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 no. ¡Dame la espaldita! ¡Dame la espaldita! ¡Dame la espaldita! ¡Dame la espaldita! ¡La espaldita! No, no me agarro con el ventilador, weón. ¡Vamos! ¡Dame la espaldita! Ven, ven Yo pensé que había muerto No te levantes No, se murió, se murió Tu, 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 ru, 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 ru. ¿Cacharos que la segunda con la... con la facilidad que lo dice? El primero era para cacharlo, la fase, los modos, como se le hacía, y la segunda al toque de primera Por eso es un mecánico complejo, muchas gracias, señor Un poquito Facilín, facilín Bueno, dejaste un par de muros Sí, de hecho En la primera le pegué mucho Cuando le empecé a correr alrededor Le pegué mucho No dejó nada más de luz Estamos listos Hay que saber tu carta secreta Porque te digo que murió Ahora tienes que venir tú Había más luz Bueno, había más luz, seguro Vi una mina aquí ¿Vas a solito? No Me falta, me falta Está abierto ahora Algo me falta Que no veo Ahí está Para el sniper Listo, a solito Nos vamos Gastamos varias varitas de escopeta Pero word Ya Continuamos ¿Un cigarro? Me sirve Este cigarro se lo vendo Al gordito, ¿no? Luego fuimos a caleta Miranda es abominable Sus mentiras no tienen límite Para ella no somos más Que un puñado de experimentos Fracasados con Cadú Yo solo tuve la suerte De ser más compatible Con esa cosa A diferencia de los pobres Desgraciados de la aldea Pero todavía me llama hijo Vaya broma Nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta loca No ha estado cuerda En su vida No es capaz de ver La diferencia Entre experimentos Y familia Miranda no solo cambió Mi cuerpo También me arrebató Mi dignidad Ah, proceder a cantar El himno En Mapugungun Muchachos Si no la mato Mi vida jamás Me pertenecerá Aún así Puede que esté loca Pero sigue siendo Muy poderosa Puede adoptar la forma De quien quiera Usando la mega miseta Ojo La clave es esa mocosa Rose Si pudiera hacerme Con su poder A lo mejor Hablando del tema El padre de la criatura Ethan También tiene un cuerpo Muy interesante Podría conseguirle Que me echara una mano Una mano para dentro Es de Felipe Andrés Por las estrellitas No eran 30 pesos Eran 30 ley Eh, escucha una carita Te escucho No te escondas Ah, te veo A ver, ¿por qué no hagan Cuchilla? ¿Puedo hacer la javerita? La escopeta Para recuperar 7 Me gusta Luta acá, luta allá Nos faltó algo atrás Chiri chiri Receta la constitución Matías y Chiri es por cincuenta estrellitas si vi pero es que no, como todos ustedes después siguen spameando se me pierden el chat y se va para arriba no los puedo pillar porque todos ustedes spamean van 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 y no los puedo pillar se me va el chat que más tenemos acá, acá tenemos una puerta que por aquí es y al otro lado de la ovejita teníamos un hoyita no? no, una rejiga pero no se puede sacar a ver si esta azul esta vamos ya le matamos al ventilador, le matamos al otro lado, tiene que venir el no queda nadie más bueno, madre miranda a ver ay 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 me lo deja listo acá está el mofletudo pero cabrón ustedes se desconcentren otras weas que importa si weas puede la buena de los pescas ahora mismo no va a alcanzar de nuevo se me fue profe la tumba ¿dónde me quedan los comentarios reportados? lista de informes yo no puedo ver argento salió una wea a poco ahí está ya lo vi ya lo vi ay culiado troll prohibir el acceso a la página después estos cuantos son los mismos que me iban reclamando a casa listo gente ya nunca más lo volverán a ver nunca más lo volverán a ver ya podemos seguir ahora oh se acabó el tiempo que pena bueno nos despedimos muchachos muchas gracias por ver el stream pero perdieron su tiempo valió su tiempo pensando en un viendo en Waddle Chat después de noche nos vemos mañana chao chao chau 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 Ya ¿Listo? Seguimos Puta la hueá que me hicieron hacer ahora No puedo ver el Si en vivo esta hueá Puta la hueá Cambiar de pestaña y la vainilla de la otra hueá Me metí porque me cambiaron el panel hace poco No puedo ver el panel del stream Bueno Chirichi Ahí sí, volví Ya Continuamos Ya, ¿qué pasó Geyserberg? Tu criatura más letal Se fue a mimir a escopetazos Eso es lo que parece ¿Hay loot por aquí? Hay lootcito Oh, no han llegado a la meta Parece que es ahora No, cuando yo cambio de escena De repente se buggea la barra de estrellas Por eso está con menos Estamos con 10.000 estrellas menos de hecho ¿Qué va a hacer? ¿Por qué me va a ver silencioso? ¿Regreo? Todavía tengo el corte en la mano Y en la chaqueta O sea, cuando se ve el corte Y en la chaqueta se cortó Eso está medio raro Todavía la mano Que te la ponga el poder Está rarísimo Pero que en la chaqueta Ya queda tal cual, güey Pegada en el mismo lugar ¿Geysenberg? Ese embargo Tengo tu martillo Bueno, no tengo tu martillo Yo estoy seguro que era mejor idea Hacer un trato con el weón Vale Ya, aquí viene la cinemática de Heysen Pero al final No está mal No está mal Winters Eres tenaz Pero tengo una rebelión que liderar ¿Vienes dejando un aguas que flota? Sí que apártate ¿Qué veo, bro? Ah, él enseña esa pistola de Newer Ah, listo No me dejes el guando aquí, por favor ¡Aquí! ¡Aquí va a dejar el bombón! ¡Para! Ahí está miedo la historia ¿Alguna va a matar con balas Si el weón Activa su magneto, güey Y atrae las balas Despacito, güey Con magnetismo No, me voy a dejar jugando aquí No, por favor Otra vez Aquí abajo de nuevo Ni siquiera me ha estado aquí abajo nunca Loot Nos pillamos con él No le hicimos ni cosquillas, por cabrón Hasta aquí llega ¿Por qué siempre hay una weá que no veo? Ojo Nos vamos ¿No puedo bajar la agüita? No puedo bajar la agüita ¿Ahora? ¿Ahora buscar pescaditos? No Hasta aquí llega, parece Se buqueó Ya fue Ahora pego a los muertos de allá Ahí va uno Estoy viendo una escalera Ah Imbécil Ya tiene pinta de Final ya esto Me la juego un 95% 95% Me la juego Dame eso Concha de tu madre Te dije que no te metieras Ethan Me estorbas ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta ¿Tú crees que la mataría? No era ella Era Miranda ¿Cómo? Es un arma biológica Cambió de aspecto y se hizo pasar por mí Habían dicho que Miranda se podía llamar de aspecto Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar el trabajo ¿Y cuánto yo podí con ella, hueón, así? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar Ya es duro operar a un sincivil este por medio ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan Vale Te debo una explicación Podría haberme la contado en la casa, hermano Antes de llegar disparando ¿Que ya dejéis el verdad? En pocas palabras Miranda está loca Y la aldea Y todos sus monstruos Son su creación Una especie De experimento con el hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría salvar a mi familia No puedo salir de aquí No puedo hacer nada Eso no es cierto Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Miranda Mira bien Joder, tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres controlan la situación Tiene a mi hija No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad Contra Miranda Ah, cualquier cosa Voy a terminar de colocar explosivos Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo que salvaremos a tu hija Gracias, guard Salud, debería escuchar, guard Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Pistón Bien, Ethan Móntate Hazme un favor No hagas mucho ruido Hasta la llave ha ido ya Eh ¿Puedo lootear un poco? ¿Chris? ¿Chris me dejaste loot? Creo que me gusta a mi ¿Cómo es aquí Miranda? Bueno, habíamos leído recién Que Miranda se podía transformar Tomar la apariencia física De cualquiera Pero ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Porque decían que había pasado Tres años Del incidente de De Luisiana ¿Cuánto tiempo? Se lo estuve poniendo A Miranda O en qué momento Hizo el switcheo Con Con Mía ¿Salvamos realmente A Mía en el 7? Pom, pom, pom Por el cuadrón Hound Wolf Hemos completado El reconocimiento De la fábrica No hay pruebas De conexiones Con la organización No ha habido suerte Conseguí hacerme Con varios documentos Que revelan Los experimentos De Miranda Lo que confirma Nuestras teorías previas No hay respuestas Todavía Parece haberse infectado A sí misma Con la Mutomiseta Lo que le ha proporcionado Varias habilidades Incluir el mimetismo Es posible que pensara Que podía controlar A Rose Si adoptaba La forma de su madre Cuando atacamos Frustramos su plan Así que se hizo pasar Por muerta Se podía hacer pasar Por todo Hasta por muerta Durante el transporte Se revivió a sí misma Está cualquier cosa Esta cuestión Mató a todos Los que estaban En el vehículo Y se llevó a Rose Vale Las cosas no salieron Como ella esperaba Pero al final Consiguió lo que quería Hasta ahora Es hora de reunirse Y volar por los aires De este lugar Es posible que esto Se convierta en un combate Contra Heisenberg Pero creo que He encontrado Algo bastante útil Dejó uno de sus juguetes Aquí abandonado Incluso está hecho De un compuesto De metal y polímero Una combinación Que no puede controlar Hora de cambiar Las tornas Alfa Vale Este juguetito de acá No lo puede mover Se refiere a esto ¿No? El juguetito que no lo canta Dejar Profe Se le olvidó El tanque Mantén F ¿Qué pasa si me voy Sin el tanque? Me va a decir No, no lo utilo El tanque Profe No me voy Sin tanque Me de luz Que le dejó El Chris Con que metal Y polímero Vas a probar Tu propia medicina El Chris Confía Caleta en nosotros Ya voy Ah bueno Mantén Cargar cañón Disparar cañón Infinito ¿Cómo he echado esta para atrás? Reloading ¿Cuánto se demora? Oh se demora Que le está en reloading Joder Caleta de rato Si mantengo Espera De que era el tiempo Que si mantengo Puedo disparar Ah ya El tiro al rocket No se va manteniendo Tanto rato De que arreglo Un kilo Tenemos Metrededín Se demora Bastante que rueda El rocket Ya Espacio a bloquear ¿Puedo bloquear también? Vámonos Vámonos No Ahí nos van a botar los tipos ¿Ahora? Profe no haga ruido Lo primero que me encargo Era que me hiciera ruido Esto me recuerda a Alien 2 Cuando Ripley Se sube al A la hueá Para Plear con el Alien Vamos a esperar que recarguemos primero Porque se sale el toque ¡Aga blear acá afuera! ¡Eres una maldita cucaracha! ¿Crees que puedes cumplirlo? ¡Vale! ¡Hora de practicar! ¡Antes de matar a esta pata! ¡Acabemos con esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Añadiré tu cadáver! ¡A mi alócito! ¡A mi alócito! ¡No puedo creerlo! ¡A mis alócito! ¡Añadiré tu animales! ¡A mi aló expertise! ¡Vale! ¡A mi alócito! ¡No! ¡älle negó coalición! ¡Hay Woah! ¡No! ¡Ole bleeding! Dijo del poder que yo he visto. Esto es lo que se llama un buen hijo. ¡No! ¡Hajajajaja! ¡Pero qué mierda! ¡Eh! ¡Vamos! Qué odios, ¿no? Juega mucho en final. ¡Estamos con tú! ¡Esa! ¡No sabía! ¡Son un solo peor! ¡Yo lucho por la libertad! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No te rindas! ¡Es lo ahora! ¡Venga! ¡Se acabó el recreo! ¿Está bien, Juan? ¡Chenteros los maiores! ¡H재 de brazos! ¡Bueno! ¡No! ¡No les puedo! ¡No me medas jamagadar! ¡Para atrás! ¡Gritos! ¡Nenigos! ¡No! No me quema pata, por favor Suelta el pie, que no me voy a dar ni una chance a pie Suelta la pavilla Suelta la pavilla Suelta la pavilla Con el idiota de Chris Redfield Lo primero Estoy a pie Bueno, no es mejor momento que usar la Magnum Power Pero es que todavía no tengo claro dónde tengo que pegarle Esto es mejor Impresionado La llamamos La recta final ¿Cómo que piensas? Acaba Verdad ¿Quién? Carne y sangre ¿Cómo se vencerá? Estos no son David Son Ethan Y su sangriento final Bueno, yo lo rojito voy a pegarle A la de la espalda ¿Te diviertes? Yo no le pego porque se queja por lo menos ¿Te diviertes? ¿Eh? Pero nunca espero que ande dure con 50 de esos pepoban No Esto no me está aquí Esta no me está bro ¿Qué puedeогодís una? Esta buena hueá peta Oh, está vivo Calmado ¿Dónde? 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 ¿Ahí? ¡Adi MAL Bueno, gracias Adiós por haber aceptado mi oferta me lanzo Rouse en la otra vida mi oferta Rouse será mío me invito a fumarte la mirada no no puedo acabar así me voy a matar eh bueno la tendré que matar yo me quedan guardé balas de Magnon por si acaso para Madre Miranda eh hay loot opa Heisenberg cristalizado había loot ahí no me llamen por teléfono no yo quiero lootear hermano Alfa Ethan he oído explosiones que ha pasado acabé con Heisenberg voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rouse no sin mi es muy peligroso espera ahí me oyes Ethan ¿eh? ¿Baby Rose? Ethan Ethan contesta ¿y por qué esa cosa ha visto algo así? oh es Miranda ¿verdad? nuestra hija está en especial y esta no es una ilusión como la que hacía la de las marionetas está mirando a transformar en ella ¿y para mí? sin Heisenberg sin Heisenberg has perdido tu rastro ¿qué vas a hacer ahora? no lo sé pero salvaré a Rouse tú siempre igual ¿verdad? incluso cuando suplante a mí en tu casa pobre Ethan ¿quién eres? y Rouse Basta bueno ¿recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rouse es su sucesora no Rouse es su encarnación auténtica y final crecerá y será capaz de controlar a las masas ¡y lo hará conmigo! Jódete puta chiflada Cálmate Rose se salvará La Megamiceta nos cataloga a todos Sin embargo Ella renacerá como mi hija Es mi hija, no tuya Bueno, te la doy, si no hay problema, si puede ser otra ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se vive asustable? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! Tranquilo, Riza Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megamiceta Si hacerme el fatal de tipo Guardaré tus muestras de sangre para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre Disculpas a mi corazón, vieja Y yo sigo ahí, mirando Ah, bueno Nos morimos, güey Si nos morimos Pero el sueño se ha hecho real Anfitrión o no Me muero por ver de nuevo A mi verdadera hija Bueno, ahora sí estamos en el final del juego ¿Cuándo te dije 95%? Ah, es lo cierto ¿Y el ritual ahora? Oh, lo que nos pasó Gente, güey Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer Creímos haber eliminado a Miranda Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza Pero el vehículo en el que iban fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban Aunque me gusta aventurarme por la vida La última vez Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar Por lo que ha hecho ¿Vamos a estar haciendo pasar por mí después de matarme? ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo Tres años intentando acabar con esto Es el cigarro que me robó Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón listo Por no matar al lobo La BSA ya ha llegado No han tardado mucho O tardaron la vida No, no cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden ¿Vamos a ver con Redfield ahora? K9 Quiero saber qué hace aquí la BSA Averigua algo Recibido, enseguida ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos el plan de Miranda Jamás Opa 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 Estoy chetadísimo Médicamente que cura todas las heridas Dragon Habría pensado que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza No es ninguna broma Qué mal rollo Bueno, let's go Ah, se acabó el tiempo Tiempo ¿Para qué guardar tanta la Magnus? No, pues la usé No sé Me quedaron como cuatro balas, creo Pero la usamos en momentos cruciales Matar a Miranda Rescatar a Rose Supongo que aquí no tengo que lootear ni nada Solo correr No puedo ni siquiera ver el mapa De hecho me extrañó Porque tenía un tubero inventario ¿Qué no puedo apuntar? ¿No le voy para esa hueá? Ah, que un amigo Jajajaja ¿Por eso? Es un compañero Eh, Alfa Mira esto BSA Han ido demasiado lejos Oh Oh Dos La cosa pinta bastante mal ¿Cómo planeas llegar a este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa Cuando quieras, jefe Vamos Ay, pero me van a enfrentar más cinco seguidos, bueno Atentos a posibles armas biológicas Recibido ¿No me pasa que el sniper viejo? ¿Tiene que ir ahí? Listo Muerto Vámonos para la casa Tengo contacto con armas biológicas Hay más de los que pensábamos Cuidado ¿Va a dejarme el luto, no? Que deje el luto La gente pasa ahí Yo estoy acostumbrado a lootear, guay Ruta oeste, despejará en marcha Recibido DOS GUARDIAS Con cuidado Estamos en la casa de De Luisa ¿Qué coño es esa cosa? Es todo Mutomiceta Es posible que Miranda Vamos Es como la raízita que vimos que se movía Es como la Como la raíz de la De gran tamaño ¡Pues no matarlo antes! ¡Conchetumare! ¡Pues no matarlo! ¡Conita Luen! ¡Recibido! Aquí Tundra Dejamos provisiones en la de las casas Capitán Sírvete ¿Por qué no lo maté con Ita? ¿Me pasó eso? ¡Uuuh! ¡Me cagué! Pensé que había caído en el cielo Y se puso los lentes de mierda Aquí yo no conozco la aldea Bueno, aquí me dejan suministro Mutomiceta Si no puedo volver es porque no es por ahí Ay, de nuevo me asusté Wean ¿Por qué no tuvieron que estar Wean? Está buenísimo ¡Necesito refuerzos! ¡Tu madre! Lo sabía ¡Noscientos hasta el objetivo! ¡Nunca he visto una colonia de mutomiceta tan grande! ¡Grenade! ¡Grenade de grenades! Siga elcalabrut ¡Grenade de LAUNETE! Uy, ya les dan todos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡¿Qué me hace? ¡Todo mi grenade! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía de esto! ¡Pensaría que esté en el infierno! ¡Quieta ya, Juan! ¡La ganzúa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tengo en la mano? ¿Cuál objetivo? Allá arriba, ¿no? ¿Qué tengo en la mano? ¿Es un rey láser que se carga? ¡Bingo! ¡Bien! Sí, pues, Juan. ¡Ah, bueno! Un minuto más por seguir este rayito. Buena que da, pero Juan le doy guardar si bien es más gorda, Juan. ¡Estamos muertos! ¡Sanaditas balas! me vea un flechazo ¡Mierda! ¡Hermano, me están comiendo lo que hacéis ahora! ¡Estáis todos! Vienen del hongo y van de venir ¡No te apures! Estas cosas saben usar armas Seguro que piensan lo mismo de ti Tengo medicina, ¿eh? Armas biológicas en aumento Debemos eliminarlas rápido Tengo más barriles Tengo full bala, ¿sagamos más granaditas? Apunta con el láser al objetivo y yo me encargo Cinco más en la montaña, al lado oeste ¡Estoy cerca, me encargo! ¿Por qué no tengo las granadas equipadas? Tarda un poco en fijar el objetivo Intenta no mover el láser si puedes ¡Otro más! ¡Ja! ¡Parece a punto de desmoronarse! ¡Un momento! ¡Recargando! Suena yo Atento, primer metrote ¡Estoy! Bueno, viene mucha gente ahora Recarga listo ¿A dónde apunto? Tengo un problema Tengo problema, Juan ¡Uf! Tiene otro bordo más ¡Quém! ¡Quéim terre! ¡Quéim eres lo que dice aquí, Juan ¡Sin objetivos! ¡Tiene que el localizador no estar roto! ¡No, Juan! ¡Pero tengo problema, Juan! ¡Conchete, madre! ¡Me tengo problema, Juan! ¡Tengo que estaría arriba hasta luego lo que estoy pasando yo, ¿septo? ¡Qué idea! De verdad quiero ir Ya se murió, ¿no? Oh, loot A ver, madre Miranda, ¿qué ocurre? Oh, me acuerdo que había una ovejita el primer día que allí Que me decían que me iban a caer las maldiciones del infierno Se rompió la ovejita, todo pasó por eso A ver Más loot, más pelea, weón Nunca me dieron loot así con Ethan Porque esto es lo que tenía más suerte que Ethan Estuvimos aquí una vez, ¿se acuerdan? Cuando estaban, veían esa ramita como que palpitaba Bueno, en un lugar muy parecido Estamos en el núcleo de la metaviseta Exactamente ¿Y eso qué es? ¿Estáis bien, viejo? Estoy bien con otra wea aquí, man Protegiendo la megamiceta, ¿eh? ¡Lomo! ¡Tengo a un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Espasco con tierra! ¡Hay un homicero en el techo! ¡Chato madre! ¡Donde voy de camino! ¡Aguanta hasta que llegue! ¡Aguanta hasta que ya me está saltando como Mario! ¡Uno, machuete! ¡Mare! ¡No tengo ni espacio! ¡No tengo ni 책, aguanta esta wea aquí! ¡Hermeto mío! ¡Hermeto mío! ¡Hermeto para la caos! Deberías que rompe esa rama de ahí Estoy en la vía ¿Te duele o no? Dime Uy, se me roban Cuchillo Garambit Ah, que bueno Eh, no, no, creo que el cuchillo era un geal ¿Cómo lo arraste? ¿En la espalda te duele o no? No hay two con vida No hay 2 en torno también Dime No hay 2 en torno Deberías que— Casi es 2ард Casi es cobre Casi es cobre Casi es cobre Casi es cobre Escalo Casi es cobre Casi es cobre Casi ¿Qué? como pensaba recargando un minuto pero el no voy a llegar también esta re peligroso oh no me pique y le voy a pegar por el otro van no hace un minuto, bueno hace muro un minuto matenlo conchetumareita ya viene fallado un minuto recargando no pude correr, no sentió el chip muerto, muerto oh pasa eso a vendérselo al guatón oh que rico cubrir la superficie y el gordito que onda, lo volvemos a ver o no? quiero vender esta huevon oh no tengo las cosas ah está el gordito, le tengo algo para tengo algo, le tengo un regalito ah el gordito no que pasa si pongo esto esto te pasa mira ahí te pillé en plena payaso ah un minuto a casa pete dos click y me muero en vos asqueroso dos click y me muero en vos ¿Qué pasa? Vámonos Un charro, que me asusta esa guaya que se baja de mi De mi cabeza, buen Oye, ya, ¿con cuánto voz me vas a perder seguido? Eso está igual, ¿no? Pero bueno, ¿tiene guardado? ¿Un pequeño hongo alado? Pensemos en eso después Concentraos en el plano La tengo Es la Megami Z Uy, esto es corazón de todo, buen Hermano, tenemos un láser del cielo, por favor Alfa, escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde, pero Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Este guay no le importa a Ethan, guay Se murió el protagonista Se murió el protagonista de dos juegos, guay Y al logro no le importó ¿Quién le dice en cuál sale? ¿En cuál resident? ¿Cuándo onda él el protagonista en cuál? ¿Oye, un gacho al liban? ¿Hacho a la mina? Pero el de Chris creo que no lo fue Con esto controlan las armas biológicas En el 5 Ah, bueno, no lo he jugado En el 1 y en el 5 Ah, bueno, no tengo que leerme los libros Ah, sí Nombre del sujeto Salvatore Moró Este es la ballena Afinidad con Cadú Baja Función de cerebro Sorprendentemente baja Pobre jorobado Función de cerebro Y Q Negativo El Cadú causaba estragos en sus órganos internos Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez Y a una vejiga natatoria Otro sujeto más Con división celular irregular El que la ha transformado en un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados defectos Anfitrión no propicio No apropiado para Eva Eh, ¿no era Evelyn la wea? La del 7 era Evelyn ¿Y quién chucha a Eva? No, no sé todavía No sé todavía quién era Evelyn ¿Y lo que van a decir delante también? Evelyn se me acordaba Que es como la niña que salía en el 7 Nombre del sujeto Alcina Dimitrescu ¿Lo terminará ahora? No, ya Eh, es muy tarde Benjamín Así que yo creo que lo dejamos hasta acá, ¿vale? Sí Gracias Benjamín por recordarme Que es muy tarde Tiene razón Tiene que acostarse Bueno, lo terminamos otro día Bueno Nos vemos la próxima semana Bandis Nombre del sujeto Alcina Dimitrescu Compatibilidad con Cadu muy favorable Funciones cerebrales normales Su capacidad de regeneración es increíble El sujeto puede sanar heridas externas en segundos Y transformar sus uñas en garras casi al instante Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño Pues eso era gigantona Nota Debido a una enfermedad hereditaria El sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad Para mantener su capacidad regenerativa Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control Fue lo que le pasó cuando se transformó en un bicho de mierda No es una anfitriera apropiada para Eva Tampoco la elegimos ¿Y quién sigue? ¿Nuestra hija? ¡Sale libro! Nombre del sujeto Carl Heisenberg Afinada con cadu increíblemente favorable Funciones cerebrales normales Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica Narque japónica Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto Gracias a ello puede controlar y conducir electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal Una especie en espléndido Pero no es una anfitriera apropiada para Eva Uy, ¿cuánto se demoran a hacerse una cuenta? Mirá Hermano, los 8 minutos que estuviste haciendo esa cuenta A mí me toman un clic Ojo Dos clics Bueno, en tercero va a ponerle a aceptar A ver si estoy seguro que desea borrar a este saco wea Pobre diablo de la vida Sí Listo Y se acaba Se acaba tu existencia ¿Estás en cuenta? No ha querido una basura culeada Con dos clics me encargo de todo tu esfuerzo de mierda Así no más Así no más, señor Dos clics quería una basura para mí Un gusano culeado Bien, sigamos Espérate Vamos a poner el chat en modo colaboradores Por si acaso, para no interrumpir el final Vamos a dejar ahí solo para el colaborador de gente Después lo habilitamos de nuevo cuando terminemos Eh, ¿qué dice este? Este lo leímos ya No me lo sujeto Dona Beneviento Compatibilidad con Cadu favorable Funciones cerebrales normales A pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano Sin embargo, es capaz de segregar una sustancia Que produce una señal Que le permite controlar a criaturas infectadas Con la mutomiseta Es más Cuando un ser humano absorbe el polen De una flor en particular Dona es capaz de provocar alucinaciones Ah, eso es lo que Porque esa es la diferencia que le decía yo Que la mía que habíamos visto cuando estábamos con la Con la muñeca Era una alucinación de ella Pero la mía que vimos en nuestra casa Y que vimos ahora al final Era la vieja transformándose en ella Y por cierto Pasó como desapercibió Pero la misma vieja Esa que nosotros le pedíamos consejo al principio La viejita de la aldea Era Se me olvida el nombre Puta La jefa culiada de esta hueá Por la No sé cuánto se llama la hueá Bueno Se me olvida el nombre Sin embargo No está desarrollada mentalmente Y ya Mira como ustedes Que lo están desarrollando mentalmente No han terminado Como el hueón que pone ahí el link Y ha repartido su cadu Entre sus muñecas Para poder controlarlas a distancia Cualquier cosa La hueá Estaba re loca No es una anfitriera Apropiada para Eva Vale Uh Tenemos que ver Cositas jodando ¿Qué es esto? Unos babies ¿Esta quién es? Tiene un baby ¿Es la vieja esta? ¿Será la vieja? Y esa es la niña ¿No? La niña del Esa puede ser Evelyn Me la estoy jugando Un kilo Me la estoy jugando Un kilogramo hermano Pero tenía como pinta Como que estaba bajo observación Como que había en científico Y podía ser la niña De la otra De la otra serie Miranda Se me olvida el nombre La buena madre Miranda ¿Soldaditos? ¿Soldado? ¿El soldado está muerto? ¿El de la izquierda? ¿Y el segundo? Tiene como una cara calavera Querida Miranda Ojo Aquí puede ser algo importante Mi más sincera disculpa Por no verla en persona Me encantaría visitar Su singular aldea Una vez más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas Alguien inmortal como usted No tiene motivos Para recordar a este pobre estudiante Medio muerto en la nieve Siempre he valorado Las revelaciones Que se me concedieron Hace 15 años Durante mi estancia En su aldea Su investigación Fue mi inspiración Pensar que se podría transformar A un ser humano Infectándolo con un organismo Es la idea De una visionaria Sabía que con ese conocimiento Podría alcanzar Mi propia visión Dando un paso más En la evolución humana Incluso después De dos guerras mundiales Y con la humanidad Empeñada en autodestruirse Mis convicciones Jamás han flaqueado Me he dado cuenta Sin embargo Tras reflexionar ¿Quién es este weón? Me he dado cuenta Sin embargo Tras reflexionar Sobre las muchas noches En que compartimos Nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones Son un tanto distintas Usted espera revivir A una sola persona De entre los muertos Yo aspiro a cambiar el mundo Sus experimentos Con el hongo No me habrían ayudado A alcanzar Una infección exponencial Un virus Es mucho más efectivo Es por esto Querida Que debo dejarle Siempre me arrepentiré De no haberle Dicho adiós Mi disculpa Por traer A la luz A estos recuerdos De hecho Tengo noticias Que le serán gratas He encontrado La llave de la evolución El progenitor Un virus Un virus Hallado en África Estoy considerando Formar una empresa Con algunos compañeros Y amigos Dedicada a la investigación Del virus Voy a llamarla Ambrela En honor al símbolo Que encontramos En la cueva O sea Todo el símbolo De la hueá De De Lo que vimos Todas las referencias A Ambrela En realidad No eran por Ambrela Era que la aldea Este loco Se inspiró En todo lo que pasó En la aldea Y conoció a Madre Miranda Para crear a Ambrela Y por eso Ambrela tiene el signo Como en honor A la aldea Que vivió Con esta hueona No es como Que estuviera El símbolo De Ambrela En la aldea Estoy un paso Más cerca De hacer Realidad mi visión Ojalá también Consiga su objetivo Algún día Por eso habla Del virus Y que Como él quería Cambiar el mundo En vez de hacerlo Como con Experimentos puntuales Como lo hacía La madre esta El hueón Creó el virus Que es el virus Que es con lo que parte Todo Resident Evil Me ha enseñado tanto Y por ello Siempre estaré En deuda con usted Sinceramente Su eterno estudiante Oswell E. Spencer Ahí no sé Si se sabe Se sabe Si Oswell Ha aparecido antes El nombre Oswell El creador de Ambrela El hueón Como a cargo De toda la hueón Los primeros juegos No te lo creo Spencer Como fanático De esta saga Solo este archivo Vale todo el juego Ah es la mea Cagase Es el dueño De Ambrela La mansión Spencer En el Resident 1 Se habla mucho En el Resident 1 Dicen Aparece en el 1 El 1 creo que no lo jugué yo Jue el 2 El 3 El 7 y el 8 Ahí estamos Fundador de Ambrela Que era estudiante De la madre De la madre Miranda O en Brígido Hasta este hueón Se sorprende Brígido Esto lo cambia todo Concho de tu madre Esa carta Es todo el juego Lo demás Es el relleno Si en el flashback Del 5 Muere por Wesker Es el pastel De la guinda Lo que explica Acá es lo que sucede En Resident 5 Ahí está el virus En África Y muestra a Spencer En el Resident 1 Cuando Wesker Lo mata Bueno me spoilean El 1 tampoco En Resident 5 Profes se juega En África Ah ya Como tantos años Pa' esto Con esto Y pa' dentro Todo el juego Se resume aquí Hasta todo Punto Uy Madre Miranda Se parece a Madre Miranda Me diga que es Madre Miranda De joven Ah Ah bueno Entonces esta hueá Viene de hace Carlita de tiempo A Madre Miranda Hueando con la Mutomucosa Y toda la hueá Mi Eva Han pasado 100 años Desde que te perdí Por culpa De la gripe española Me sentí tan impotente Entonces Pero ahora Ahora puedo Volverte la vida Con la Megamiseta Mitomucosa La dice No sé Cualquier cosa Megamiseta Tengo que probar La capacidad Regenerativa De tu anfitriona La despedacé Y la reviví En el regulador De la Megamiseta El cáliz del gigante O sea Claro La hija de Rose Era la La anfitriona Para revivir A Eva Que parece que es la hija Ya solo falta unirla Con la Megamiseta La ceremonia puede Al fin comenzar 100 años después Wean Después de perderte Sucumbí a la pena Solo pude arrastrarme A una cueva Y morir Solo quería estar contigo De nuevo Y allí estaba La Megamiseta Por pura casualidad Cuando toqué Esta sustancia Oscura Mi mente quedó Desbordada Por el conocimiento La Megamiseta Anula Y absorbe La conciencia De aquellos Que han perecido Sabía que Si tu conciencia También estaba allí Podría encontrar La manera De volverte la vida Tan solo Necesitaba Al anfitrión Apropiado Anula Y absorbe La conciencia De aquellos Que han perecido Cuando volví a la aldea Implanté El hongo De la Megamiseta En los aldeanos Eso me permitió Controlarlos Experimentar con ellos He experimentado Con cientos de personas Solo para encontrar Al anfitrión perfecto Incluso intenté Aumentar la eficiencia De la búsqueda Creando un parásito Llamado Cadú Pero ninguno De mis experimentos Fue un éxito Hubo algunos Como Alsina Que fueron casi perfectos Pero la mayoría Se convirtieron En licántropos Que eran los bichos Como normales Un día Una organización Contactó conmigo Con la excusa De querer ayudarme Le di muestras Del hongo Y tu ADN Pero lo único Que crearon Fue un defecto Evelyn O sea Todo eso Fue también Intentando Ayudar a esta buena Que se llamara Eva Y como le salió Más o menos Evelyn Recordemos que en el 7 Evelyn igual Era bacano O sea Era un experimento Pero era bueno Pero no era Lo que esperaba ella Seguramente Y por eso puede ser También el alcance De nombre Entre Eva y Evelyn No fue un completo fracaso De hecho aquí sigue A ver No fue un completo fracaso Fueron ellos Los que me informaron Acerca de Rose Y sabía que sería El anfitrión que buscaba Seguramente Por... Bueno Vamos a ir leyendo Hubo ciertas interferencias Pero finalmente Pude comprobar su potencial Ahora mi investigación Ha concluido Eva He esperado tanto tiempo Para volver a verte ¿Será Eva o Evelyn? Parece que es Evelyn Porque se le había muerto Bueno No sé Espérate Espérate Pues no No tomé decisión De la bursura Si todavía No terminé de revisar Mía Arriba las manos Y la abuela no escucha Que estamos ahí ¿No se mueve? Joder Eres tú ¿No se mueve? Mía Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera Has dicho Mía Mía Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues que me ha sido conciliada Así que puede que sea ella No sé que no se transforme Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Bueno, tengo dos malas noticias ahora No está Tengo dos malas noticias ahora Sobre ellos dos precisamente Pero tú volviste O sea, habíamos perdido tres Pero puedo salvarle Pero puedo salvar a Rose O tal vez no morimos todos aquí Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento mía Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intente mantener el secreto Pero ¿Qué va a decir ahora? No entiendes lo especial que es ¿Dónde le razon a Madre Miranda De por qué la busca? De por qué ¿Epa? ¿Epa? ¿Epa, Ethan? ¿Qué está pasando? No me va a jugar una parte de error Por favor Ya estamos listos Quiero ver cinemáticas No más Puta la wea Ah, me van a skrimear Una despedida de skrimear, weón Estoy en más allá Estoy viendo al señor, weón Mierda Mi cuerpo ¿Qué tono eres? ¿Evelyn? ¿Evelyn? ¿Qué? ¿A qué? Estás muerto Muerto Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿Qué? ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Cómo pegarme la mano? Como si fuera Este fix ¿Cuándo morí One? Hace tres años Oh Y morí de un zapatazo, weón Fuiste asesinado Por Jack Y con la Con el hongo culiao Sigo teniendo conciencia Eso es imposible Puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No Deberías Poder Caminar ¡Jódete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué soy? Yo te veo punto, One Yo Yo Hice todo eso Lo uso Mía Yo ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo ¿Qué? Salvar A mi hija ¿Ya estás muerto? ¡Muerta! ¿Ya estaba muerto? ¿Volverás un episodio? Vuelvo igual ¿Volverás? ¿Volverás? ¿Te salvaré? No importa que Llevan bien igual Vamos a ver la película ¿Un guatoncito? ¿Un guat? ¿Los comeback y de vuelta, guat? ¿Izan es el guatón? ¿Seguro de esto? ¿Su cuerpo? Bueno ¿Se calla a pedazos? Sí ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Puta la buena respuesta es mala o no Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿Está listo? Dame unas comiditas gratis porfa Y mi arma Sí Tengo que estarlo Debo darme prisa Pero weón Esta buena se termina Oh, tengo todo weón Vamos a usar la magna un poco Mi escopeta, mi sniper Mi pistón Gracias Duque Quiero venderte Una última cosa weón Prepárese Ooooo Jajajaja Juega un poco Venderla hasta el final Mejorame algo weón Me quedan dos Hacemos descuento Hermano Por favor llame para la house Hermano Por favor llame para la house Oye Pero ¿Cuánto hay jugado? Me queda weón Ya regalé, ahora le regalé 2 Estamos listos, dejamos tagging Su entorno ya hasta el final dice ¿Qué tal si lo remata gastando a lo loco? Eso mismo es lo que voy a hacer hermanito Hoy tengo la masa gigante de Chris Heisenberg cristalizado también lo tengo Uh, tengo que leer de cosas El cigarro Hecho en Cuba Está muy mojado La combinación de vida y máquina Puedo sentir la esencia del señor Heisenberg No, me da unos pescaditos de regalo Hay que me quedé sin pescado hermanito mío No, me da unos pescaditos de regalo 100.000 Pero no tengo balas suficientes como eso 1x8 no Qué galo Interesante selección Un momento, por favor Ya, estamos listos Estamos listos con eso Por favor, cuídese Gracias cortito Gracias Estamos listos Oh, pero es que se pinta que va a hacer La batalla del siglo A ver si me dio Chris Estamos para guardar acá ¿Cómo chucha que llegaste con la carroza de ese lado si el caballo va para el otro lado? Nos tiramos por ese abismo ahí Bueno, supongo que hay autosave, gente ¿Cómo estoy de vida? Estamos bien De arma estamos bien Tenemos varios 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 4 5 Gels Vamos Eh, ¿es por acá? Si me decís por dónde es la hueá podría llegar Pues conchito madre Ah, es por otro lado Vamos, es por acá ¿Por qué se ve con tan poco FPS la cómo se mueve esa cuestión? Está re mal hecha O Conchito madre Es malísima la pistola, güey Muy mala Pero déjame el up, güey Eso no lo vamos a No lo vamos a cambiar No, no me deja nada, güey Oye, mi amor Son muy normales, güey Están muy late game, güey Vamos a llegar con la hueá no me interesa, por favor Tengo que seguir Ah, pequeña Eva Mi hermosa hija Ven a mí Eva Ahí se parece mal a Rose Bueno, que está encarnada en ella Se dio cuenta Mi poder me abandona Rose Miranda Sega esa pistola de mierda el güeyán todo el rato Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose Ahora Ya verás Ya verás Una vez que te mate todo Ethan Te ha perdido los poderes, mi lloros Suéltala Me he pasado la vida creando este momento ¿Pretendes arrebatármelo? Mi hermosa hija Me pertenece Me pertenece Mis deseos se cumplirán ¡Rof es mía! No, yo la dejo ir Tanto un bebé que me tiene encariñado ¡Ah, bueno! Eh, no Has cumplido con tu propósito, Ethan Wintels Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado la gloriosa meganza Le veo con pintor y tal No te preocupes con la pequeta Me aseguraré de que sea muy feliz Así que ya puedes morir en paz Y paz No, Ethan Por favor, Wintels Deja de estar Acabaré con esto ¡Ay! ¡Allá voy! ¡No te lo he visto! ¡No te lo he visto! ¡No te lo he visto! ¡Oh, este no te oulo mucho! ¡No te he visto! ¡No te lo he visto! ¡No te lo he visto! ¡No te he visto! Listo, se acaban las balas Me costó carísima La mega muqueta me salvó de la desesperación Me dio este espléndido poder Sí, claro, solo te ha hecho enloquecer ¡Vija loca! Te matará esto Creo que no ¡Ah, me dijeron el cometa! ¿Dónde? Bueno, muchachos ¡Concha la lora! ¡Oh, me morí! Me morí por cambiar de arma Se fijó la Kayle, ¿verdad? La Kayle en su último momento ¡Ah! ¡Mi hermosa hija! ¡Mi hermosa hija! Sí, 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 no me deja asaltar Ahí sí, me deja asaltar Has cumplido con tu propósito, Ethan Wilders Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado la viciosa Megami No te preocupes con la pequeña Me aseguraré de desea un infeliz Así que ya puedes morir en paz Y pase No dejaré que te escapes Acabaré de morir ¡Epic battle! ¡Epic battle! ¡Me quedo bonito, bella! Bueno, al escopetazo le duele en caleta ¡¿Cómo puedes negármelo?! Le duele en caleta Eh... Vamos a dejar esto listo antes de que... ¿Qué te cuesta tanto entender? ¡Que Rose es hija mía! ¡Y no tuya! ¡Descargáis a la puta madre! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! Me pegó igual la wea ¡Oye, basta, wea! ¡Mate a Heisenberg! ¡Basta de tonterías! Te doy una agüita cura, tío Te doy una agüita cura, tío ¡Tú vas a intercedir! ¡Esto es sencillo! ¡La megapiqueta me sacó de la desesperanza! ¡Me dio este espléndido poder! ¡Dale, King! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! ¡Esta! ¡Sólo! Bueno... ¡Tiempo de... Magnum! ¡Escuchad! 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 Ahí tiene una... Vea, con las plumitas... Ahí tiene una más... Ahí tiene una más... Ahí tiene otra... ¡Esta wea me mató delante ya! ¡Escuchad! 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 Tienes que descansar de verdad, One... ¡Recuperaré a mi hija! Se la ve, se la ve, eh... ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Si confino a los... ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Mi hija podrá manifestarse al fin! ¿Qué pasa, One? ¡Escuchad! 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 ¡Ahora muere! ¿Por qué intervienes? Rose ya no te sirve de nada. Estás a punto de rirme. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! No me separa, Rose. Le fallé, escopetazo de su vida. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Aguita, We're! ¡Aquí hago, eh! Nunca he visto a un humano vivir así. Seguro que no eres uno de nosotros. No veis las escopetas que están tiradas hace rato, no esquerón. ¡Oye! ¿Cuánto parámetro de cantar mierda? ¡Ni los ángeles, ni mis cuatro! ¡Nadie lo puedo consomarte durante años de soledad! ¡Y si el problema eres tú, Miranda! ¡No sabes lo que es amarte! No me quiero morir ahora. ¡Nadie interferirá! ¡Nadie interferirá! ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Estema!! El desgesto final Uno de veces Para acercarte De que no a volver un bloque Te convertiré en el pasto Hasta la última célula ¡ hemen! Oh, muere por favor Llega como a 50 pasos esta buena Jajajajaja Solo me dicen acá no puedo hacer nada Mátala, 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 ¡ahí! ¡Mi hija! ¡Mi hijaaaaaaaa! ¡Oh! Madre mire, la gritanizada. Vengo, Duque. Tengo una promo. Vengo. Duque, vengo a Madre Viratna, ¿eh? ¡Rose! ¡Oh! Tenía que estar en pedacitos, Juan. ¡Shh! ¡Shh! Tranquila, Rose. Tranquila. ¡No! Venga, me vendo al Duque. Me cristalizo. ¡No! Pues la salvé. ¡No! Me muero. ¡Muéstame la cara, conchitumero! ¡Quiero saber quién soy! ¡No! ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Vamos, Ethan. ¡Venga, Ethan! ¡Despierta! ¡Vamos, Ethan! 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 ¡Cuida de ella! ¡Que sea fuerte! Maldita sea! Oh, yo voy a tener que matar a la wea ¡Huye! ¡Salva a la wea! No, ahí voy yo No me hagan jugar a mí, déjame terminar la wea como película, por favor Dale No funciona, wea está mal, esta wea, Chris ¿Alguien sacó de la wea mía? Ah, está con una nave ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? Ah, ahora te acordáis, Puan Puan quiso toda esta wea por vos En marcha, tenemos que irnos No, no podemos, no sin mi marido Mía, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Cuando explote te va a decir Va a llegar un pedazo a la nave, seguramente Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? Ahí está ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras No ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté No es de tres años, de hecho Se quedó para que escaparamos Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto ¿Están siendo soldados? ¿Solubre, War? ¿Solubre, War? Pagarán por esto Pum, 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 Pum Lo que le pasó al duque Luego lo tenían a caer y se lo llevan con una explosión, man Bueno, me gustó Me gustó Me gustó bastante, bueno La forma en la que se Se vincula tanto como con el 7 Como con Bueno, con los demás yo no sentí Lo mismo que ustedes Pero bien, bueno, así como para que Que se vinculaba toda la historia Con todos los recientes anteriores, bueno Algo después de los créditos, ¿no? Falta una cinemática, me dicen ya Adiós Ven del duque al duque. Casi partía todo hace como... ¿Cuánto empezamos a jugar? Hace como dos semanas. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora, el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. Bueno, 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 bueno. La güeya triste. Hoy sí que trabajó, profe. Hoy me rompí el lomo. Hoy me rompí el lomo, lo voy a decir yo mismo. Me gustó, me gustó, me gustó harto. Hoy me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Hoy me gustó, me gustó, me gustó. No me gustó, me gustó. A ver qué viene. Profe no se vaya, le decenemos crédito. Ya que el muerto. Espera, lo espero, lo espero saltar con todo. Las últimas detalles también serían Ignacio Por las horas extras y el sad ending Ya, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué te haces esperar? Ya, acá me dice que se disfrutó de todo el game con usted, profe Muchas gracias por tus sigas, tiritas El duque se más rip que las cake, dice Juan José Gracias a Juan José Marco Urto se convirtió en colaborador Cuando cerramos el chat delante Se le quedó una ganzúa, oye, ¿se me pasó algo? ¿Alguna puerta que no vimos? ¿Algún loot? Dimitrescu como asesino en DVD No, miren a ver qué van a poner en DVD La placa Ah, no hice toda la receta, ¿verdad? Este es el propio por seguir jugando pese a la hora Y terminarse el juego Volvió totalmente a ver Gracias a David Sí, no le había dejado la mitad ya Si habíamos dicho la hora Y me da la risa porque cuando Me decían que estaba haciendo tiempo en el laberinto culián En realidad no lo podía pasar, güey Estaba haciendo tiempo para cortar la hueá Y ya estaba decidido yo que le iría a terminar mi vida No maté al lobo, güey ¿Tomamos ese save? ¿Una ganzúa en el pueblo? No, güey, un lootazo, unas balitas de escopeta El DVD seguro pondrán a Ethan como nuevo survivor La cosa es que Ethan no muestra la cara, güey O sea que las 20k estrellas no eran para nada, no, po Si tendríamos que haber terminado de jugar a la una nosotros Teníamos, de hecho teníamos cuatro stream, güey Ahí viene el final ya Ay, el mamarme a todos los conches que trabajaban en la hueá Calete, gente, güey ¿Y la chascora cuándo va a hacer un juego así? Sola No, no puede hacer nada Ya ¿Qué cena post-credito? Capcom Guatón, new survivor El duque A ver A ver ¿Oba? El cuento Mía Rose ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría Estás de broma, la luna, no puede ser como una oreja Es Rose, es Rose, creo ¿Ve al cementerio y dejarle flore a Ethan? ¿Cómo lo encontró para enterrar el rey, man? Eh, papá Feliz cumpleaños Oh Ethan Winters No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Qué triste, güey Hablando del maldito diablo El deber me llama ¿Por qué no la vine a dejar ello, güey? Te quiero No, si viene un transantiago Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo sé No Oh ¿Qué es el fondo? ¿Quién viene ahí? Acércate vos cámara, culiá Este era el padre Y iba a su final No, pobre Ethan Ahora se terminó ¿Quién está ahí al fondo? Difficultad Hard 13 horas Ah, sí, listo ¿Qué le hagan? Tenía aquí Diseño, figura, desafíos Modos, armas, diseño Uy, modito, ¿no? Se han añadido a los siguientes videos A la sección de videos En la extroversión completa En el de las sombras Que andan en el de las sombras En el diseño Y en el nivel A ver si en el nivel Como hicieron la weá Ya puedo obtener El siguiente arma Desde la tienda Que tenía extra Para haber terminado Vista el principal No Espérate, no Eh, espérate ¿Qué voy a guardar acá Al final? 1,5 Ah, me cambiaron el fondo Ah, no mentira Ahí está el mismo Que siempre ¿Quién era el delfín, Alguien? ¿Quién estaba ahí En la carretera? Era un hueón Meando Estaban en Valpo Voy a habilitar el chat Para todos, cabros Estaban solo subs Ahí sí Voy a sacar los que están En la jaula Y puedan compartir también No, le dijo a Evelyn En el final Como para weviarla Yo creo Porque seguramente El loco pasó Por el proceso De Evelyn En la cuestión Pero a la mina Le molestó el tiro Eh Bueno, bueno Esa cataflora dice Que acá en Pobre Había visto el juego Usted Era Ethan, profe Un loco alteró La escena Y vio que era él Se veía una sombra Culeado F por el guatón Ya está la cara De Ethan En varios videos Por ahí A ver Espérate Tenemos algo aquí Tenemos algo Tenemos ¿Dónde está esta mierda? ¿Dónde está esta mierda? God damn devil Devil Don't shoot ¿Qué le hizo ese zoom? Ah, ahora entiendo Cómo truchaba la escena Ethan Ethan Por la mano A la cara A la cara Alagra Raz Pum Era Ethan Pum Al tiro me mandaron el video ahí Care weón Bueno suponemos que viene Recy en 9 Así que del 7 al 8 Se me pasó demasiado Demasiado rápido Ah son 30 cosas que no sabíais Pero son varias cosas Ah vale ahora si Es la meca de la meca ¿Está basado en Dross? No a ver Se inspira en Victor Frankenstein Pues experimenta con cuerpos Para traerlos de vuelta a la vida Y su propio nombre se lo debe al físico alemán Karl Heisenberg Experto en ferromagnetismo Lo cual coincide con la capacidad de este personaje Para controlar y manipular objetos metálicos Y debajo del agua Pero acabó inspirando su diseño también Para muchos tips se conseguen Alterando el aspecto del fondo y el menú Si guardamos por la mañana Durante la tarde o por la noche Tarda El colgante que conseguimos en las mazmorras Es el colgante de Ingrid La protagonista de la demo de Mayday Un collar que también aparece como tesoro en el juego Y que esconde la llave de Luisa Gracias a la cual podemos conseguir un cálido Vemos también que este mismo collar Es el que llevaba el primer lugareño Que encontrábamos al llegar a la aldea Ya que según una creencia popular Protege contra los malos espíritus Lo más curioso de todo Es que todas y cada una de las cuatro casas De los señores del juego tienen un blasón o símbolo Pero recientemente surgió la teoría De que el duque podría pertenecer A una quinta casa desconocida La del búho Ya que cuando nos transporta en el interior de su caravana Vemos el blasón de un enorme búho Con una frase en francés Que significa El dinero defiende los derechos Un lema que encaja perfectamente Con una casa de mercaderes También demuestra su presidencia francesa Ya que algunas de sus frases son en francés Y es que hasta en casa de Ethan Veíamos un búho en uno de los libros de Rose Y hasta en varios lugares del juego Donde se repite esta misma figura Lo más curioso de todo Es que en español nos referimos Al mercader de Resident Evil 4 Como el buhonero Es decir, que podrían ser descendientes De una hipotética quinta casa Y eso sumado al hecho de que ambos personajes Se conocen Refuerda esta teoría Uno de los tesoros que encontramos Es un pequeño oso de peluche Cuya descripción Nos recomienda vendérselo al duque Pero lo cierto es que este osito Podría ser una referencia directa Al oso de Natalia En Revelations 2 Y cuyo nombre era Louty Además, algunos de los accesorios De armas de la edición Deluxe Son amuletos Con la forma de Mr. Everywhere De Resident Evil 7 Y que también encontramos al comienzo En casa de Ethan Sobre un mueble Y otro de Mr. Raccoon En referencia a las estatuillas coleccionables De Resident Evil 12 Si ignoramos las indicaciones de Heisenberg Y nos desviamos Llegaremos hasta esta zona secreta El Molino de Otto Donde nos espera un combate ¿Cómo que opcional, conchero, madre? Loot opcional Loot opcional Y, pues, te sigue saliendo el final, ¿cómo? De nada, lo invento yo Lo pasan ni 10 minutos Y ya nos arrancan dos dedos Porque Capcom odia las manos de Ethan Winter Pero cuando a Ethan le arranca los dedos Los perderemos para siempre Y durante el resto de la aventura Tendremos ocho dedos Como guiño A que esta se trata De la octava entrega De Resident Evil De hecho, la chaqueta Con la que Ethan cubre a Rose Al final del juego Es la misma Con la que aparecerá Una Rose Ya mayor Tras dos veces ¿Verdad? Aunque se cree Que el crecimiento de Rose Es acelerado Al igual que lo era El de Evelyn Esta lleva el anillo De su padre Y el cuento Que leían al comienzo La gente que la vigila Podría ser De la organización De Chris Redfield A un world Ya que debido A los poderes de Rose Esta debe permanecer Bajo vigilancia Otro easter egg Es que la niña Y la madre Que hablan en el autobús Frente a Rose Mencionan algo Sobre tocar la luna Un guiño A RE Engine O el Rage de Moon Engine El motor gráfico De Capcom Con el que se hizo Resident Evil 7 O Devil May Cry La persona que vemos Pasar junto al coche Es el mismísimo Ethan Winter Ya que le faltan También dos dedos Y no parece haber muerto Tras los eventos de vida Que va Es durísimo Los guiños A Resident Evil 4 Son infinitos Al principio del juego También somos emboscados Al llegar a la aldea Y vaya Somos salvados También por la campana Indicando el momento De retirada de los enemigos Que se van a jugar Al bingo Otra vez Lo mismo Que sucedía Al comienzo De Resident Evil 4 El villano del juego Es también un líder religioso De hecho Hasta encontramos Un armario En el que oímos ruidos Y al abrirlo Sale un razón Pero esto es un guiño A como conocíamos En la cuarta entrega A Luis Sera El ataque de las muñecas En casa de los Benevientos Es un guiño A la demo de 2003 La de Alucination Donde éramos atacados Por muñecos En el modo mercenarios En la habitación del duque Podemos escuchar Un tema Que nos resultará Muy familiar Pues se trata Del tema De guardado De Resident Evil 4 Puesto al revés De hecho En esta regla Regresan las máquinas De escribir Que usábamos Para guardar En la cuarta entrega Ada Wong Iba a aparecer También en el juego Para salvarnos Aunque finalmente Fue descartado Si matamos A los cuervos También nos darán Tesoros y dinero Como lo hacían Con Leo Existe un sistema De comercio En el juego Hay un mercader Podemos organizar Nuestro inventario Incluso también Combinar tesoros Para crear otros Hay un boss Que es un pez gigante Hay un castillo Hay tesoros en las paredes A los que podemos disparar Para que caigan Algunos enemigos Son muy parecidos Como los licans Con armadura No pueden evitar Recordarnos Al agarrador O podemos cazar animales E incluso mover muebles Durante la emboscada Para construir barricadas Al igual que hacíamos Durante la emboscada En la cabaña Del Cuatro Por el amor de Dios Si es que hasta el Cadú Es un parásito Como las plagas Del Cuatro Aunque al menos No tenemos que rescatar A Ashley Ah no Tenemos que rescatar A un bebé Dale a like Para que Lady Dimitrescu Te coja del cuello Y suscríbete Para volver a pegarte La mano Mágicamente Con agua No olvides Seguirme en Twitter Me voy a invitar A almorzar Este culián Ya cabros Ha llegado el momento Muy feliz Y contento De haber jugado Recién 8 De verdad Muy bueno Vamos a tener que esperar El 9 Lo que me dejó Para la caga Fue Que Ethan había muerto En el 7 Después de que lo machacaran Y que recién Lo metieron en la casa El lujo Ya estaba muerto Y en ese caso Rose Porque al final Del 7 Yo me acuerdo Que Buscábamos la inyección Para sanar a Mía Y Y se la poníamos a ella Pero nosotros Nunca nos pusimos inyección Nosotros vivimos infectados Por el resto de la vida Y tal vez Ese es el motivo De por qué Rose Sale especial O por qué Rose Era también Buscada por la Madre esta Madre sorpresa No me acuerdo Como se llama Pero no sé Estoy Estoy divirando un poquín Gracias Jair Monsalve Por esas 50 estrellas Si Rose tiene el hongo También Por eso que creo yo Porque el que al final Ojo la puso Me gustó Me gustó mucho cabros Pero ya es muy tarde Es muy tarde Para ustedes Agradezco a todos Los que se quedaron Hasta tarde hoy día Gente Viendo el final Nos veremos Mañana En otro stream Seguramente Y vamos a estar Pensando y haciendo Encuesta de qué vamos a jugar Muchas gracias a todos Por las estrellitas Llegamos a la meta De estrellitas Para hacer una hora más Y al final Nos mandamos como Dos horas y media más Así que Espero Estén satisfechos también Buenas noches muchachos Dejen su likecito Y nos vemos mañana Gracias Anita Por las 100 últimas estrellas Chau chau Ya cansen